¡Muy buen día, gente querida! Buen día, después de un viernes de ausencia en este espacio de conversaciones que tenemos por Facebook Live, hoy es lunes 22 de marzo de 2021, 21 grados la temperatura ahorita en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, un clima súper agradable, fresquito, dicen que va a subir hasta 29 grados la temperatura, no sé, lo siento que está muy fresquito el día. Va a ser una jornada extraordinaria, la de este lunes, como ustedes han podido ver, Dadico ya se ha encargado de hacer el anuncio. Voy a arrancar la jornada con uno de mis tres invitados a conversar conmigo este lunes 22 de marzo. Ya lo tengo aquí en pantalla, mi querido Jerje Justiniano Atalá, hago cuestión de decir, no solamente porque siempre hago cuestión de poner el apellido materno también, sino para que no haya lugares a confusión, pues no. Ocurre cuando los padres le ponen los nombres a sus hijos, no solamente que es el mismo nombre, sino que también es la misma voz como lo estaba molestando antes de estar al vivo a Jerje. Jerje Justiniano Atalá es abogado, es reconocidísimo aquí, yo siempre recurro a él para todo y para nada, para hacerle consultas de todo tipo, pero además Jerje tuvo un rol protagónico en la crisis de finales de 2019. Durante un cortísimo periodo fue ministro de la presidencia en el gobierno de transición de Yanine Áñez, aunque cada vez le cambian el nombre al periodo excepcional que tuvo que presidir Yanine Áñez desde finales de 2019 hasta 2020. Querido Jerje, de verdad que muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición para venir aquí a hablar de un tema que cada día es más preocupante y que necesitamos echar luces, ¿no? Llamarlas las cosas por su nombre, pero también echando luces. Buen día, querido Jerje. Buen día, querida Magui. Como siempre, un gusto saludarte y por tu intermedio tuyo, a todas las personas que siguen, obviamente tu opinión siempre ha sido una opinión equilibrada, creo que una opinión imparcial, objetiva, y es bueno, a través de medios como el tuyo, poder tratar de aclarar algunos términos, ¿no? Ayer leía un artículo de Andrés Gómez, realmente interesante, en el que él decía que esto no es otra cosa que una posverdad. Y una posverdad no es otra cosa, él decía, de acuerdo a un profesor americano, que un relato mentiroso que distorsiona la realidad. Y lamentablemente lo que se ha empeñado del movimiento al socialismo es en mostrar un relato mentiroso. Y lamentablemente, decía Andrés en ese artículo, lo primero que debemos hacer es no creer que porque sea una mentira nadie la va a creer. Porque fíjense ustedes que ahora es una mentira, pero que realmente, como él mismo lo dice, no se sabe si reír, si llorar, si reír a carcajada de lo absurdo de la mentira, pero resulta que cada vez se va instalando más en el escenario de la realidad. Y cada vez hay gente que le va creyendo más a la mentira. Oiga, a tal punto, querida May, que en este momento hay personas detenidas preventivamente, no porque hubo un presunto golpe de Estado ya, no, porque hubo un golpe de Estado y una presunta participación en el golpe de Estado de estas personas. Porque evidentemente, mientras no se pruebe lo contrario, en un proceso penal, el hecho inicial existe. Y el hecho inicial por el cual estas personas están detenidas es por un golpe de Estado. Pero es una mentira, pero una mentira inmensa. Entonces, y lamentablemente, el movimiento del socialismo que está pretendiendo instalar esta mentira, y lo decía, y van a disculpar que lo parafrasee tanto a Andrés Gómez, él decía, ¿cómo puede el campeón de la mentira decir que somos mentirosos? Oiga, si le llamó el día de la mentira al 21F, cuando fue la verdad más grande que ha habido en este país, a los bolivianos nos preguntaron si queríamos que alguien nos siga gobernando, él dice si queríamos un rey, dice, ¿no? Si alguien nos preguntó si queríamos que nos siga gobernando Evo Morales, y le respondimos que no. Pero resulta que le llamaron a ese día donde el pueblo dijo que no. Aún creo yo con un fraude electoral, porque también hubo fraude, creo que la maquinaria del fraude está instalada en Bolivia desde hace muchos años atrás. Y resulta que ese es el día de la mentira. E imagínense, inclusive después cuando ya la constitución decía que no, y todo el mundo dijo que la constitución, está bien que diga que no, le dijeron que la constitución es inconstitucional. Porque resulta que lo que dice la constitución no va en contra de los tratados internacionales y todo lo demás. Se inventaron, porque lamentablemente tienen una capacidad inventiva impresionante, se inventaron que es un derecho humano la reelección. Y lamentablemente, particularmente creo, y lo he venido sosteniendo desde hace mucho tiempo atrás ya, lo que se está intentando es sostener esta mentira para hacer retornar a Evo Morales al poder. Y para quitarle legitimidad y legalidad al gobierno de Arce Catacora. Porque si lo que hubo anteriormente fue un golpe, quiere decir que las actuaciones de los golpistas son nulas de pleno derecho. Totalmente nulas. Y lo nulo, los que hemos estudiado derecho, sabemos que lo nulo nunca puede generar algo legal. No puede. Por lo tanto, la elección de Arce Catacora es ilegal. Y como es ilegal producto de un golpe, entonces habrá que retornar al momento cuando el presidente fue destituido en realidad. Esa para mí es la verdadera intención del movimiento al socialismo. Ahí es donde se están rearticulando. He escuchado ayer a Juan Ramón Quintana, donde dice que el presidente, todavía le dicen, ¿no? Se le escapó, ¿no? Y después dijo, no, el presidente es el más, dijo, ¿no? Pero la idea es rearticularse en función de esa mentira para terminar de instalar ese discurso en la mente de mucha gente que obviamente la memoria es frágil, ¿no? Y es frágil de todos los bolivianos. A mí recientemente me preguntaban en Página 7 cómo sucedieron los acontecimientos del 10 y el 11 y 12 de noviembre. Y la verdad cuesta muchas veces recordar. Yo entré en algunas dificultades porque obviamente la memoria es frágil. Imagínense, la memoria es frágil para los que vivimos esa situación. Ahora para los que la miraron de palco, ¿no es cierto? Porque los masistas la miraron de palco. Algunos fueron los que hicieron una oposición férrea. Algunos fueron los que fueron y se radicalizaron y bloquearon las ciudades. No fueron todos. Y resulta que ahora todos los masistas ya sostienen que hubo golpe de Estado. Hasta los que fueron funcionarios públicos. A mí me llama la atención algo, Magui, y que recién lo voy a decir ahora. En mi análisis jurídico, porque más que todo yo soy abogado. El delito de sedición es un delito mixto. ¿Qué quiere decir mixto? Que puede ser o de comisión o de omisión. Cuando un delito es de comisión, cuando se hace algo y eso que se hace es delito. Cuando un delito es de omisión, cuando no se hace lo que se tiene que hacer y como no se hizo, ese no hacer es delito. Resulta que el delito de sedición, que es el que ahora dicen que se cometió, es un delito mixto. ¿Por qué? Porque las personas, porque dicen los que se alzaren públicamente y en abierta hostilidad para pedir la renuncia de un funcionario, cometen delito de sedición. Los que hacen eso, cometen el delito. Pero resulta que la segunda parte de ese artículo dice claramente que los funcionarios públicos, no dice cuáles, dice todos los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos que no resistan con todos sus medios a la sedición serán sancionados con reclusión de uno a dos años. ¿Qué quiere decir esto? Que los funcionarios públicos estaban en la obligación de resistir. Y si no resistieron con todos sus medios, cometen el delito. Yo me pregunto, y le pregunto particularmente al coronel Johnny Aguilera, no por su calidad de actual comandante nacional de las Fuerzas Armadas, porque hay que recordar, él era el comandante departamental en Santa Cruz después de las elecciones. Porque después de las elecciones, renunció, no nos olvidemos, se fue el que era el comandante, ¿no? Y asume Johnny Aguilera. Y Johnny Aguilera, perdón, Johnny Aguilera era el comandante de la FELC en Santa Cruz. El encargado de reprimir los delitos, precisamente. ¿Por qué Johnny Aguilera no resistió con todos sus medios a la sedición? Si ahora él dice que los movimientos de octubre y noviembre fueron sediciosos, ¿por qué no resistió a la sedición? Quiere decir que él habría cometido también el delito de sedición por omisión, por no haber resistido. Otra pregunta, los fiscales que ahora tienen a su cargo el caso, funcionarios públicos, ¿por qué no resistieron a la sedición? ¿Ministerio Público, señor Fiscal General del Estado? ¿Por qué no resistió a la sedición? ¿Por qué? Porque simplemente son funcionales, sirven para algo, para cumplir una función, por eso que son funcionales, y además serviles, lamentablemente. ¿Serviles por qué? Porque el gobierno de Turdo y yo le inclina la cabeza. Porque cuando ascendió Yanine Áñez, resulta que ellos simplemente ni renunciaron a su cargo de funcionarios públicos para decir, no, no, yo renuncio porque no quiero tener la obligación de tener que resistir con toda mi fuerza. No, el Ministerio Público persiguió al movimiento del socialismo, los persiguió y los metió presos, y resulta que ahora eso había sido sedición. Y dirán, no, es que eran los jefes de ese entonces que respondían a la estructura de Yanine Áñez y compañía, pero ellos siguieron siendo funcionarios públicos. El fiscal general del Estado siguió siendo fiscal general del Estado y nunca dijo, voy a iniciar de oficio un proceso de sedición. Tuvieron que esperar que se vaya el gobierno y que inclusive terminen las elecciones, porque si no terminaban las elecciones, o si terminaban con otros resultados, no iba a haber sedición. O sea, que aquí hubo sedición porque todo dependió del resultado de las elecciones, lo que es una barbaridad, obviamente. Yo recuerdo que el año 2003, ¿se recuerdan? El movimiento del socialismo pidió la renuncia de Goni. Evo pidió la renuncia de Goni. Goni dijo en su carta, y hay que recordar, porque el que no conoce la historia está obligado a repetirla. Goni dijo en su carta de renuncia que el movimiento sindical antidemocrático era sedicioso. ¿Por qué razón no se le inició proceso a Goni y a todos los que pidieron, perdón, a Evo y a todos los que pidieron la renuncia? Porque como dijo aquel famoso mariscal nazi en los tribunales de Nuremberg, se recordarán, nos están juzgando por una sola razón, dijo, perdimos la guerra. Y evidentemente, cuando uno pierde la guerra, se vienen los juicios encima. Así como el MAS perdió en las elecciones del 2019 porque tuvo que hacer un fraude donde la OEA dijo que habían razones, dijo, ¿cómo fue que dijo?, una extraña y curiosa tendencia en el cambio de la tendencia. Y hace una semana lo escuché nuevamente al mismo veedor que dijo, para mí, en Bolivia, hubo indudablemente, y voy a utilizar ese término, indudablemente hubo fraude. Eso fue lo que hubo. Por eso fue que en ese momento se los jugó a los masistas. Pero como en octubre del 2020, en unas nuevas elecciones, en mi criterio, en mi criterio, obviamente muy subjetivo, también hubo fraude. También hubo fraude. Porque si decimos, ¿dónde radicó el fraude de la anterior elección? Del 2019. En que el padrón estaba amañado. Todo el mundo dijo eso, ¿no? En que el sistema informático, ahí estuvo el fraude. ¿Qué cambió? Del padrón y del sistema informático. Nada. Y ahora, yo creo que ha sido tal el descontento de la gente en estas elecciones subnacionales que se ha demostrado que el movimiento al socialismo realmente viene en picada. Y viene en picada porque viene cayendo, viene cayendo, viene cayendo. Imagínense, Santa Cruz dos concejales, Cochabamba dos concejales, El Alto dos concejales. ¿Qué significa esto? Menos del 20% de representación en el Consejo Municipal, en los principales municipios del país, sin la gobernación de Santa Cruz. Probablemente, sin la gobernación de La Paz. ¿Qué significa? Que el MAS ya no tiene la fuerza electoral que pretendía tener. Entonces, ahora hay que nuevamente volver al conflicto. Hay que generar conflicto. ¿Por qué no supo Evo Morales mantener ese conflicto? Para mí, es realmente contradictoria su carta. Porque si recordamos la carta de Evo Morales, ¿se recuerda usted, Magui, cómo termina la carta de Evo Morales antes de su fin? Es bueno, ahorita la voy a ver si la recupero para que David la pueda poner en pantalla. Patria o muerte. ¿Dónde estuvo el patria o muerte cuando lo hicieron huir? Porque él huyó. Él era el presidente del Estado. ¿Saben cuál fue el temor de Evo Morales? Vivir un octubre negro. Ese fue el temor de Evo Morales. No nos olvidemos que octubre negro haría esa famosa guerra del gas porque no quería la ciudadanía boliviana que se pueda exportar gas a través de los puertos chilenos porque lo concebían como un acto antipatriótico por los conflictos de la guerra del Pacífico. La gente se alzó y resulta que ante esa convulsión el presidente Goni emite un decreto supremo donde le ordena a las Fuerzas Armadas salir a reprimir. 63 muertos creo que hubo en ese conflicto social. Y fue producto de un decreto supremo quien les ordenó. ¿Por qué no salía el general Calimán? Y eso no se dice, pues, ¿no? ¿Por qué no salía el general Calimán y las Fuerzas Armadas a reprimir, como ahora dicen, que debió haber salido? Porque las Fuerzas Armadas simplemente le dijeron Presidente, denos una orden escrita. Porque si no hay orden escrita nosotros no salimos. Y nunca se atrevió Evo Morales a dar una orden escrita. Su patria o muerte es de aquí, de aquí, de la lengua, de los dientes, para afuera. No tiene el coraje de hacer un patria o muerte. Por lo menos, habrá que decir que a los que él admira, como el Che, como Fidel, tuvieron coraje de hacer un patria o muerte. Este no tuvo. Fue cobarde. Por eso es que yo lo digo y se lo dije cuando aún era presidente. No se lo digo ahora que está defenestrado, que está sin poder, enfermo, decaído y más viejo todavía. No, no se lo digo ahora. Se lo dije en el 2019. Entonces, como le decía, May, es contradictoria la carta, es la instalación de una mentira en el pueblo, en ese pueblo que lamentablemente ellos lo adoctrinan. Pero ya usted ha visto en las elecciones y lo hemos visto todos, querida May. ya el pueblo se cansó. Ya el pueblo le perdió el miedo. O sea, el hecho que hubo el otro día en el Cristo, después que empezaron las persecuciones, porque qué sintomático, ¿no es cierto? Al día siguiente de las elecciones, el 7 fueron las elecciones, el 8 se manda la primera orden de citación al almirante Arce San Martín. El 9 se le manda al comandante de la policía y al comandante de las fuerzas armadas. Es decir, la persecución terminó después de las elecciones. Como se dieron cuenta que venían en picada, que venían cayendo, ahora pretenden instalar una mentira. Nuevamente, la verdad se está transformando en mentira. O díganme, ¿alguien cuestionó los resultados del 21F? Empate técnico, dijo el vicepresidente en ese entonces. Pero alguien los cuestionó, dijo, no, no es verdad, aquí ha habido fraude, aquí ha... No, 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 nadie los cuestionó. Y como nadie los cuestionó, había que instalar una mentira. El día de la mentira. Ahora, como los resultados de las elecciones subnacionales son incuestionables, hay que volver a instalar una mentira. O sea, el patrón del más sigue siendo el mismo. Entonces, esto, yo creo que son los acontecimientos que estamos actualmente viviendo. Y quiero terminar con algo esta intervención. Ayer leía en un portal de noticias candire.bo una nota que está escrita por esta señora Alejandra Claros Borda y habla y dice que hay diferencias esenciales entre la renuncia de... Ella dice de Carlos Mesa y la renuncia de Evo. en realidad ella dice que la gran diferencia y parte de eso por eso sostengo que eso es una falacia lo que ella hace y una falacia por una definición simple vamos a decir que es un razonamiento correcto pero a partir de una premisa falsa. ¿Qué es lo que ella dice? La diferencia de ese momento con lo actual es que en ese momento la renuncia rebelión era una rebelión popular sin embargo lo que hubo en octubre de 2019 dice fue una rebelión pero de los grupos de los barrios de élites de Santa Cruz y La Paz apoyada por los comités cívicos por las fuerzas armadas y por la policía o sea que lo de allá estuvo bien lo del 2003 y 2004 2005 estuvo bien porque fue el pueblo que se levantó yo me pregunto acaso antes de las elecciones el 4 de octubre del 2019 hay que recordar que las elecciones del 2019 fueron el 20 de octubre dos semanas antes no hubo un cabildo en Santa Cruz donde la gente se pronunció sobre que no estaban estaban de acuerdo y en ese cabildo se decía que fue mayor que el cabildo del millón de 1.5 personas a los pies del Cristo acaso durante los 21 días de paro la gente que iba al Cristo todas las noches entre 400 a 500 mil personas eran los barrios de élite de Santa Cruz o sea que los barrios de élite son muy grandes en Santa Cruz más o menos y si dicen que aquellos los de allá del 2003 era una rebelión popular era el pueblo y aquí lo vimos al pueblo y además del pueblo estaban los comités cívicos y además de los comités cívicos la policía y además de la policía los militares no es mayor no es mayor rebelión popular acaso ¿por qué la de allá es legítima y esta no? díganme si la de allá no fue delito porque fue una rebelión popular ¿por qué está así? aquí fue el pueblo que salió a la calle ¿quiénes bloqueaban para los días del paro? ¿cuatro gatos locos? ¿o era toda la ciudadanía? y cuidando ¿no? que para las noches de los cabildos no abandonen los lugares de ahí porque iban algunos unas noches iban uno otras noches iban otro era el pueblo o sea venir a pretender ya mentirnos de esa manera que eran los barrios de élite es como lo he venido diciéndonos ya nos creen estúpidos ya nos insultan a la razón ya creen que nosotros no tenemos ni memoria ni razonamiento y creo que eso ya es altamente ofensivo para los que recordamos un poco la historia y para los que sí tenemos memoria ahora yo le he venido acompañando a Gerge él habla así clarísimo sin pelos en la lengua digo yo y además con conocimiento de causa ¿no? lo que a mí me sorprende es que la gente se sorprenda Gerge y ojo que yo solamente soy una periodista que acompaña los hechos no he sido ni siquiera protagonista pero yo le he hecho muchísimo en cara a mucha gente que ha sido activa en la política y estoy hablando no solamente del MAS porque yo creo que el problema no es solamente el MAS Gerge el problema también es la gente que está al frente del MAS y digo ¿por qué? no es sorpresa se han encargado de decir siempre qué es lo que van a hacer y yo creo que la remetida de ahora con las detenciones las citaciones no es producto del resultado de las elecciones municipales y departamentales yo creo que ellos tienen un plan no importa si ganan poco o mucho su plan es el poder total el control total guardando las formas de la democracia por supuesto de una manera moderna de control por decirlo de alguna forma ¿no? y han dado bastantes señales y me voy a me voy a remontar precisamente 2003 2003 después de semejante crisis no nos podemos olvidar que hubo un decreto de amnistía que favoreció a Evo Morales y compañía a todo el mundo ¿no? y se le permitió seguir jugando con las reglas democráticas en este juego de poder hay toda una explicación ¿no? que ese era el momento que era para pacificar el país algo similar pasó en finales de 2019 ¿no? pese a todas las señales que ustedes se han cargado ahorita de recordarla el 21F el desconocer la constitución política del estado que fue hecha pero a gusto y sabor del más ellos mismos después dijeron no esto ahorita no me conviene eran demasiado demasiadas señales para no darse cuenta de que aquí no les importa en absoluto nada nada y van a usar todo y van a mentir y yo también he hecho en cara no solamente a algunos actores políticos de llamados de oposición ¿no? sino también a muchos colegas de oficio a muchas élites intelectuales lo hemos conversado muchísimo con Andrés Gómez también lo voy a traer yo lo entrevisto cada vez que puedo Andrés me parece que es uno de los periodistas más lúcidos y tiene mucho conocimiento además de de Occidente que nosotros no conocemos como conoce él pero le decía todos de alguna medida han contribuido a la construcción de este mito ¿no? del indio presidente del representante de los sectores populares de la Bolivia profunda olvidada que es el momento de reivindicar y cada vez yo me acuerdo porque a mí me han criticado mucho Gerge cuando yo les decía ¿por qué están diciendo no pero han hecho estos buenos hay que reconocer las cosas buenas que ha hecho el gobierno del MAS para comenzar que los gobiernos tienen la obligación de hacer las cosas buenas ¿no? o sea no sé por qué destacar hay que aprobar tal ley caramba iba a decir una mala palabra pero me voy a me voy a tratar de controlar esa es la obligación pero en la balanza ha hecho más cosas malas que buenas porque a ver en qué estado estamos ahorita ¿no? y yo soy una pinche periodista que solamente miro digo no puedo creer que la gente que está metida que sabe cómo se tejen las cosas no vean lo que está pasando y tengo una percepción que no sé si puede ser injusta tal vez pero creo que gran parte de la gente que ha estado ahí en esta disputa de poder político le importa un cuerno lo que pasa con el país es mentira que le importan las mayorías es mentira que son amantes de la democracia están en unos cálculos que me parecen tan ridículos que lo hemos puesto al ver ya en octubre de 2019 era inconcebible el panorama que nos presentaban con las candidaturas o no ya después de lo que pasó y yo he sido muy crítica con la presidente Yanine Áñez y no porque no reconozca lo jodido que debe haber sido y ahí yo quiero que usted nos refresque la memoria en ese momento de coyuntura le voy a decir por qué pero no puedo hasta ahorita asimilar el hecho de que se hubiera dejado tentar con ser candidata y no porque no tenga derecho sino porque habían dos tareas tan grandes no puedo concebir ¿no? el hecho que hubiera renunciado y no solo renunciado que hubiera huido de una manera tan vergonzosa el expresidente Morales fue algo que nunca nadie pensó que podía pasar y se desaprovechó ese momento creo yo ¿no? ¿por qué hago toda toda esta esta reflexión Jerge? porque no termino de entender qué es lo que pasa por la cabeza de la gente que está en momentos tan jodidos como han sido sin duda alguna los de octubre y noviembre de 2019 y lo que vino después ¿no? este relato mentiroso del MAS no es de ahora el tema del golpe de estado lo viene repitiendo el mismo presidente Arce elegido en octubre yo también pongo en duda el porcentaje que se le ha asignado a ese triunfo del MAS no tengo cómo probarlo pero es una cuestión también de sentido común y por algo que usted ha dicho no se cambió en absoluto nada de lo que estaba torcido y que dio pie para que se manipule la elección de 2019 entonces hay cosas que son muy burdas que han ocurrido y digo ¿será posible que este poder sea tan fuerte este poder de una cúpula que va logrando dándonos cuenta de que nos están mintiendo y que hay gente que repite la mentira a sabiendas porque mucha de la gente que repite la mentira no es porque no se da cuenta o porque se la cree ¿no? están los abogados no creo que haya un abogado que crea que tenga algún sostén lo que están repitiendo el tole tole del golpe de estado entonces ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿hasta qué punto? o sea ¿qué se necesita que pase o que haga el MAS para que termine de desencadar levantarse gran parte de la gente que sigue alimentando este proceso peligroso? obvio obvio a ver yo me dedico principalmente al derecho penal al derecho procesal penal ¿no? y dentro de la teoría del derecho penal hay un tema que se llama ¿cómo atribuirle a alguien la responsabilidad penal? y cuando se habla de eso que es lo que se denomina de manera técnica como la imputación objetiva uno llega a una conclusión que un hecho tiene múltiples causas o sea no podemos atribuir una causa a un hecho sino que tiene múltiples causas ¿cuál es la ¿cuál es la causa por la que estamos viviendo ahora? tiene múltiples causas una de ellas creo yo una de ellas fue la desnaturalización del gobierno de Yanine Ángel ¿por qué digo la desnaturalización? ¿por qué se desnaturalizó? ¿cuál era la naturalidad la naturaleza de ese gobierno? era definitivamente ser un gobierno de transición y yo hago aquí una comparación también con el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé Eduardo Rodríguez Belcé asume por sucesión constitucional y aquí hay que recordar algo ¿por qué no asume Armando Bacadías que era el presidente del Senado? ¿por qué no asume el presidente de diputados en ese entonces? ¿y por qué termina la sucesión constitucional en Eduardo Rodríguez Belcé? porque a ellos sí los obligaron a renunciar sí fueron obligados a renunciar no como Adriana Salvatierra disculpenme a Adriana Salvatierra nadie la obligó a renunciar ella renunció porque tuvo miedo y además también hay que recordar lo que ella dijo de esa renuncia claramente ella dijo que había sido una decisión consensuada con el presidente y el presidente entonces ¿quién la obligó? ¿dónde estuvo pues la obligación de que le dijeran a ella oiga renuncie porque si usted no renuncia ya renunció el jefe dice ¿no? que le dijeron la escuché a Susana Rivero de manera descarada mintiendo y se lo puedo emplazar y le puedo decir ¿sabe qué? me someto a un polígrafo con usted porque usted está mintiendo claramente ella dice que la obligaron a renunciar cuando la misma Adriana en su renuncia dijo que fue una decisión consensuada con el presidente y el vicepresidente a ella no la obligaron a renunciar al senador Medinaceli nadie lo obligó a renunciar a Ormando Bacadíes y no me recuerdo quién era el presidente Mario Cosío Mario Cosío de Tarija nadie como nadie les dijo asuman ustedes sino porque por un acuerdo político porque el pueblo pedía elecciones había que irse a un proceso de transición y quién asume Eduardo Rodríguez Belcé y Eduardo Rodríguez Belcé cumple con el rol con la naturaleza de su gobierno que era sencillamente convocar a elecciones punto no fue mal y cumplió a cabalidad porque ese era el rol que tenía Yanine Áñez debió haber cumplido a cabalidad el rol que tenía pero lamentablemente yo digo bueno le hablaron al oído y le dijeron ah no es con ella y desnaturalizó y esa desnaturalización hizo en mi criterio que nuevamente la ciudadanía diga no esto es más de lo mismo los políticos son todos iguales no es cierto y encima tenemos una crisis y esta crisis está cada vez peor y resulta que los candidatos el que más o menos tiene idea de economía que hasta ahora nos ha defraudado porque nos ha defraudado como presidente ya van cuantos asumió él en octubre en noviembre asumió 14 18 noviembre diciembre enero febrero marzo cuatro meses y manan cancho mana dicen ¿no? entonces este y lamentablemente ese gobierno desnaturalizado y encima un gobierno corrupto un gobierno incapaz porque encima tuvimos la tragedia en el mundo no digo en Bolivia en el mundo de sufrir una pandemia pero en Bolivia además con un mal manejo de la pandemia con llenos de actos de corrupción llegaron desesperados a robar yo descubrí que el cuatro el cinco de diciembre ya el primer negociado el primer negociado entre el ministerio de gobierno y el ministerio de defensa más de un millón más de un millón y pico de dólares diez millones de bolivianos por la compra de armas químicas directo o sea no cumplían un mes y ya estaban robándole al Estado es que por eso es que se dan las cosas ¿no es cierto? lamentablemente como decías Magui hay una mentalidad de que a la gente no le importa el ciudadano a que a la gente no le importa el pueblo y me di cuenta de eso ¿sabe cuándo? cuando estábamos en el ministerio de la presidencia recibía en el ministerio en el despacho del ministerio de la presidencia a los sectores sociales y llegaban y miraban así bonito había sido la casa del pueblo no conocían había dos pisos que tiene salones de reuniones los únicos dos pisos que conocían los sectores y movimientos sociales no había más no conocían los despachos del ministerio no sabían cómo era y era era la casa del pueblo ¿no? porque al más tampoco le importa el pueblo lamentablemente también estaba plagado de actos de corrupción el movimiento al socialismo el gobierno transitorio también actos de corrupción lamentablemente al parecer es el ser humano el problema es el ser humano lamentablemente entonces todos estos hechos nos demuestran que lamentablemente nadie piensa en el pueblo piensa usted cómo el más no va a pensar en el pueblo en el discurso de Evo Morales para ser candidato a la presidencia del 2019 él decía que una de sus principales tareas iba a ser reformar la justicia y me mataba de risa yo ¿sabe por qué? 14 años en el gobierno 14 no 4 14 nunca reformaron la justicia ¿por qué? con mayoría en el congreso todos tercios ¿por qué no reformaron la justicia? por una sencilla razón ahora sobre el tema este de la huida de Evo Morales de la renuncia de Adriana yo incluso se lo llegué a plantear ahora que estaba la alcaldesa la percepción que que quedó al menos que yo recogí en ese momento es que sí que Evo estaba con miedo y eso le va a costar asumir que él tenía miedo terror creo que sí pero yo creo que ellos jugaron a un vacío de poder ¿no? creyeron que no iba a haber ninguna solución y jugaron a atizar la violencia es que nos olvidamos de lo que ocurrió de cómo lanzaban gasolina para que ese fuego sea mayor ¿no? y creo que juraron que la gente le iba a suplicar que por favor vuelva para pacificar el país eso creo que pasó en ese momento no creo que la renuncia en escalada la de Adriana aunque Eva Copa dice que fue porque tenía miedo que le reactiven el proceso a Hugo Salvatier al padre de Adriana no dice ella Eva Copa que eso escuchó decirle a Adriana en una reunión del partido ahora Eva Copa dice otras cosas por supuesto pero creo que jugaron un vacío de poder que no se dio voy a confirmar tu teoría con un hecho interesantísimo que fue lo que les dije y les manifesté a los ex ministros cuando me reuní con ellos la primera vez porque me reuní con tres ex ministros con el ex ministro Zabaleta con el ex ministro Arce Héctor Arce y con el ex ministro Carlos Romero ellos pusieron como punto clave de la negociación en ese momento para la pacificación del país que intervenga Evo Morales en las negociaciones porque obviamente partimos del hecho y yo se los planteé y les dije a ver señores ex ministro y se los digo con franqueza y sin el ánimo de ofenderlos ustedes tienen capacidad de poder bajar en este momento a las bases a los que están bloqueando para decirles señores estamos llegando a un acuerdo para pacificar el país por favor suspendamos las medidas de presión ¿tienen ustedes capacidad política de eso? y me respondieron no me acuerdo cuál de ellos la verdad es que si bajamos en este momento nos queman porque evidentemente la idea era generar violencia Evo en su mentalidad sindical que nunca la dejó siempre estuvo la confrontación y por eso es que en Bolivia se instaló definitivamente una lucha de clases yo digo el movimiento del socialismo es un partido pseudo marxista pseudo marxista porque agarra algunos postulados marxistas y otros postulados del capitalismo ¿no es cierto? 14 años modificaron la constitución pero seguíamos siendo un partido o perdón un país capitalista con la sociedad con el mercado como el principal impulsor de la economía que tiene leyes que se autorregulan de vez en cuando el Estado apareciendo o sea los principios del capitalismo de Adam Smith nunca cambiaron en Bolivia y resulta que en ese discurso confrontacional había que hacer la diferencia entre el pueblo y la ciudad entre la ciudad y el campo entre los ricos y los pobres entre Oriente y Occidente siempre confrontación siempre cuando Evo Morales sale evidentemente y yo creo más en las palabras de Adriana porque lo dijo en los medios de comunicación y la escuché cuando dijo esto ha sido consensuado con Evo Morales claro era parte de un consenso y yo creo que el consenso era generar más violencia más violencia para que haya tanta violencia que de repente el presidente como se fue se produjo la convulsión se incendió el país y había que rogarle por favor al presidente para que vuelva y eso fue lo que me plantearon eso nos plantearon en el ministerio los ex ministros y nos dijeron queremos que vuelva no no si quieren negociemos con Evo Morales negociamos pero si quieren yo voy a México pero que no vuelva que no vuelva porque porque su retorno va a ser incendiario ¿quién fue el que dijo le dije ah yo les voy a enseñar a bloquear eso de estar bloqueando con sus pititas y sus llantitas ya van a ver yo voy a bloquear las ciudades y que no entren alimentos ¿quién fue el que dijo eso? eso puede hacerlo un presidente del estado donde a los que iba a bloquear en las ciudades y les iba a quitar el alimento también eran ciudadanos para los cuales él gobernaba eso no lo hace un presidente de un estado eso lo hace un mediocre dirigente sindical y lamentablemente a eso apuntaban a darle la reesperanza de que era solo con Evo que se iba a encontrar la pacificación del país y lamentablemente no fue así porque se encontró una pacificación del país y tuvimos que negociar con esos ex ministros que en ese momento en esa reunión en medio de esa reunión llegó Eva Co y llegó molesta me recuerdo bien esta reunión era en edificio de las Naciones Unidas llegó molesta porque ella dijo nosotros somos los representantes nacionales no estos señores y esta reunión está a nuestras espaldas y yo le dije sencillamente yo vine aquí porque me convocaron le dije yo no la convoqué la reunión pero si usted siéntese conversémosle y nos sentamos y hablamos ya de otras cosas y terminamos hablando y consensuando la ley que convocó a elecciones y la famosa ley de inmunidades que se llamó que ellos la llamaban ley de garantías esas leyes fueron aprobadas pero previa a la aprobación y esto es importante decirlo y se aprobó inclusive la ley de prórroga del mandato ya se pensaba que si no había de repente los 90 días habría que prorrogar porque ya nos estábamos comiendo como 15-20 días que había que prorrogar y hay que recordar que cuando se aprueba la ley de prórroga del mandato se remite en consulta previa de constitucionalidad al tribunal constitucional y no es como dijo el ministro de gobierno además errónea y falsamente también que sólo hubo un comunicado del tribunal constitucional que hablaba sobre la constitucionalidad del gobierno de de Yanine Áñez no resulta que para aprobar la ley de prórroga del mandato se envió una consulta previa de constitucionalidad y existe una declaración constitucional y la constitución política del estado dice que las sentencias autos y declaraciones constitucionales son de cumplimiento obligatorio por lo tanto esa sí fue dada en el ejercicio del mandato y legal ahí yo tengo una pregunta ¿por qué con tantos antecedentes y le estoy preguntando al abogado ¿por qué con tantos antecedentes que ya han sentado perdón sí ¿por qué con tantos antecedentes ya fehacientes desde el punto de vista legal ¿no? que dan sostén a la legitimidad y legalidad del gobierno de transición hay un ministerio público que está llevando adelante una demanda de contrapersonas sobre un supuesto golpe de estado ¿por qué? y estoy pensando en la defensa si yo soy Yanine Áñez o yo soy la defensa de Yanine de las ex autoridades militares de todos los que están ahorita en la misma bolsa por este proceso obvio a ver ¿por qué? la primera pregunta por algo que te decía al inicio de la entrevista porque el ministerio público es funcional porque el ministerio público para empezar el fiscal general ha sido designado creo que te comenté alguna vez en alguna entrevista que tuvimos mi primera reunión con el fiscal general con la enchipa donde directamente y en su cara le dije señor fiscal general nosotros como gobierno desconfiamos de usted no tenemos confianza en usted y se lo digo en su cara porque lamentable o afortunadamente así soy y no tenemos confianza porque usted pues ha sido funcional al MAS usted ha sido miembro del tribunal departamental de justicia electo por el MAS usted ha sido miembro del tribunal supremo en liquidación electo por el MAS usted ha sido miembro del tribunal constitucional electo por el MAS usted ha sido miembro y parte de lo que era el diremar la dirección de recuperación del MAR electo por el MAS y usted finalmente resultó ser fiscal general electo por el MAS entonces no me venga a decir que usted no es masista usted es masista pero lamentablemente yo no le puedo pedir su renuncia ¿por qué? porque yo soy una persona de derecho y yo creo que en ese sentido se tienen que cumplir con las instituciones si pudiera le pidiera su renuncia pero yo sé que usted tampoco va a renunciarle por lo tanto no puedo violar la constitución ese fiscal fue el que persiguió al a los masistas fue el que hizo meter preso a Carlos Romero o se olvidan que Carlos Romero estuvo casi seis meses detenido preventivamente más de seis meses Carlos Romero tuvo más de seis meses ese fue el mismo fiscal el mismo fiscal que ahora ¿por qué? porque responde al gobierno de turno lo que el gobierno le diga que haga él por mantenerse en el cargo lo va a hacer por eso entonces los argumentos jurídicos no importan por eso es que nuestra justicia está corrompida por eso es que nuestra justicia es corrupta ahora si esta es la realidad estoy recordando algo que ya me dijo el doctor José Luis Santisteban también frente a esta realidad que quien debe defender a la sociedad no está defendiendo ¿a quién van a recurrir en primera instancia los que ya están detenidos? porque no se los está responsabilizando por el caso de los respiradores por las compras de las municiones no, no, no es por golpe de estado si ya es evidente que no tenemos seguridad ni confianza es más todo lo contrario no van a defender ni a estos que están siendo ahorita encarcelados procesados ni a ninguno otro que caiga después ¿qué queda? y te respondo con lo que me dice mucha gente muchas veces porque yo esto de que la justicia no sirve en Bolivia no es del movimiento al socialismo háganme el favor no, no, no no es el movimiento al socialismo el que se inventó la técnica de controlar la justicia no en la época de los neoliberales si subía el MNR los fiscales eran MNRistas los jueces eran MNRistas si subía el MIR los fiscales eran MIRistas los jueces eran MIRistas si subía el ADN fiscal adenista jueces adenistas así era siempre fue siempre en Bolivia el poder político coptó la la administración de justicia y lo que hizo el movimiento al socialismo fue simplemente endurecerla porque el movimiento al socialismo persiguió a sus adversarios políticos mediante procesos judiciales lo que no hacía anteriormente ninguno de los partidos políticos entonces no fue un invento del más esto viene desde años diría yo casi ancestrales de la justicia boliviana y resulta que lo he denunciado es más hasta en alguna oportunidad me invitaron no me invitaron fui citado por el Congreso de los Estados Unidos a prestar una declaración formal dentro de un trámite de una ley de los Estados Unidos y acudí a una a una comisión del Congreso de los Estados Unidos y ahí volví a decirlo porque no tengo temor en decirlo porque yo soy orgulloso dije y empecé de esta manera soy orgulloso de ser boliviano soy orgulloso de ser cruceño pero hay algo que no me enorgullezco es de la justicia boliviana y me preguntan muchas personas ¿por qué seguís siendo pues abogado si no crees en la justicia? no lo que pasa es que la justicia en Bolivia al final ya cuando ya es insostenible termina dándole la razón a uno porque si yo en definitiva no creyera en el sistema judicial en su integridad me dedicaría a vender papas fritas pues no es cierto no fuera abogado yo soy abogado en el ejercicio de la profesión y además soy abogado litigante es decir mi contacto con la administración de la justicia es íntimo pero resulta que al final y al cabo si se puede lograr y no se trata de arar en el mar no se trata de gritar en el desierto se trata de que hay que defenderse por eso es que sostengo y digo que hay que seguir defendiéndose hay porque o una de dos o decimos miren este sistema es absolutamente corrupto y no sirve para nada y por lo tanto tomo medidas de hecho o digo miren hay que seguir hay que hacer medidas hay medidas legales hay que establecer estrategias jurídicas hay que establecer estrategias procesales que creo que es lo que hay que hacer aquí lamentablemente no conozco en nada no sé el trabajo técnico procesal que estén haciendo los actuales detenidos yo he dicho que no estoy procesado formalmente corro un riesgo de estar procesado porque las mismas razones por las cuales hay gente detenida yo las tengo o los mismos hechos que les atribuyen a ellos yo los realicé entonces no entiendo por qué no me inician procesos pero yo tengo una estrategia jurídica en el momento que se intente iniciar una acción en contra mía yo tengo una estrategia jurídica porque no creo en la justicia no no creo en la justicia ciento por ciento pero de que hay jueces probos los hay y siempre lo digo se podrán contar con los dedos de una mano pero los hay y al final y al cabo aunque sea muy tarde y más al final que al cabo se llega a hacer justicia y creo que al final y al cabo tiene que haber una luz de esperanza de que tiene que venir como la luz de esperanza que nos dio la señora de Sucre independientemente de las cuestiones formales técnicos jurídicas ella fue muy clara y ella dijo yo estuve al borde de la muerte y le prometió a Dios que no iba a hacerle daño a nadie y yo creo que hay jueces de eso hay jueces que todavía actúan con su conciencia hay jueces que todavía actúan en estricto apego a la ley porque no todo yo siempre lo digo no es el ciento por ciento del poder judicial podrá ser el noventa y nueve por ciento pero ya al haber uno por ciento ya hay un nivel de esperanza y ese nivel de esperanza es que hay que utilizarlo jurídicamente hay que hacer lo otro también lo político hay que hacer también este las medidas de hecho creo yo sí pero nunca descuidar el tema jurídico porque al final y al cabo es por ahí por donde termina la solución de todo bueno lo hemos visto también en el caso rosa después de no sé cuántos años que fue también un periodo y vaya que costó yo recuerdo porque lo estaba acompañando paraba colgar el teléfono con Gary Prava para ver en qué estaba recuerdo cómo costó que en la última instancia que era el ministerio de gobierno a la cabeza de Arturo Murillo se decidiera de una vez por todas de retirarla de retirarse como denunciante en ese caso que era lo único que faltaba pero al final se dio después de una década de muchísimas injusticias sobre todo Alcides Mendoza Juan Carlos Guedes yo no me voy a olvidar nunca Esgonco Markovic que han sido los que han estado presos y humillados de todas las formas posibles porque tengo testimonio de ellos y son terribles yo digo más bien no sé qué fortaleza tiene mucha gente para poder sobrevivir a eso y volver a la vida volver a la vida de verdad sí tarde o temprano se da el problema es mientras tanto Mucho me temo que la apuesta por la violencia la apuesta por la provocación va a seguir no sé hasta qué punto la sociedad va a estar consintiendo a media con algunas reacciones pero la búsqueda del poder total y lo siento mucho por la gente que cree que no que todavía hay gente buena que son algunos en el mar es un proyecto político ahorita me estaba preguntando aquí si no me equivoco era mi colega Alejandro Rojas David ¿que ha ido compartiendo al pie de la entrevista los comentarios o no? porque no no he podido acompañar acá en mi pantalla pero este mucha gente dice primero creía que porque era Luis Arce este iba a ser un gobierno diferente que Arce no era lo mismo que Evo y yo digo el problema no es Evo no es Arce no es Choquehuanca es el proyecto del MAS y Julieta Montaño pone además un ingrediente este es un proyecto que no es solamente de Bolivia a algunos actores que se mueven en economía informal les resulta pero de prioridad número uno tener el control de Bolivia por el juego de los negocios habla del narcotráfico de la trata de personas donde se alimentan regímenes como el de Cuba el mismo Venezuela ahora que está de capas caídas en economía digo no Nicaragua en fin Julieta me ha dado un panorama este terrible también por lo que hay atrás de la apuesta no es nomás pobre Bolivia es un problema interno de los bolivianos no no es pero este me preocupa mucho el desenlace que va a haber ahora no es que Arce es diferente que Evo sigue la cúpula la gente cree que también que porque Eva Copa rompió y se fue de candidata con Ayaya es diferente o es antimasista no sigue siendo para mí desde mi perspectiva una militante un soldado del proceso de cambio de la de esta lógica de la forma de hacer poder la pregunta que me hacía Alejandro o sea acaso pues Evo le va a dar un golpe a Arce le hago la pregunta a Gerge aunque yo tengo una 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 percepción distinta yo creo que no es que esté yendo en contra de Arce yo creo que Arce es apenas más un soldadito de esta estrategia del más de repente me equivoco también no sé qué dice Gerge con el respeto que se merece el cargo de la presidencia pero lamentablemente yo creo que Arce es un tonto útil en política así no Arce pues no y esa es una de las razones por la cual yo me resisto a creer o sea mi inteligencia se resiste a creer en un cincuenta y ¿cómo es? cincuenta y siete más del cincuenta y seis por ciento cincuenta y seis por ciento de Arce Catacora que resultó mejor líder que Evo Morales que resulta que mejor orador que Evo Morales al principio no nos olvidemos que Evo Morales tenía sus virtudes en cuanto a lo discursivo después nos llegó a cansar con sus largos y aburridos discursos pero al principio eran interesantes escuchar Evo Arce Luis Arce no tiene ni siquiera tono para dar un discurso yo lo escuchaba en sus en sus intervenciones populares y me dio cantadito y no sé qué y hablaba y realmente un desastre políticamente hablando desde el punto de la concepción del líder político que maneja una oratoria que tiene una línea discursiva que tiene acentos entonaciones gestos cero a la izquierda dos o tres ceros a la izquierda más o menos y fue el presidente que ganó por eso es que tengo mis grandes dudas y me resisto a eso pero resulta que y yo también creía y lo dije públicamente yo espero tengo la esperanza el día después de las elecciones después que se escuchó el primer discurso en la noche de de Luis Arce y del señor Choquehuanca dije tengo la esperanza de que sea un más renovado un más distinto este movimiento al socialismo puede lograr muchas cosas si se convierte en un gobierno neutral un gobierno menos exacerbado un gobierno de concertación de conciliación y de diálogo nacional puede lograr muchas cosas pero obviamente así como me equivoqué ilusamente con la primera gestión de Evo Morales porque debo asumir y lo he dicho públicamente yo voté por Evo la primera gestión voté por Evo la primera y única gestión porque creí ilusamente en un proceso de cambio que en 14 años no cambió nada es cierto que se hicieron cosas buenas sí se hicieron cosas buenas pero no tengo por qué destacar las cosas buenas es el trabajo como bien decía es la función y es la obligación de un gobierno hacer las cosas bien por lo tanto ¿por qué voy a destacar? voy a destacar uy han hecho obra con la plata de quien sacaron de su bolsillo los gobernantes y yo pues comparto lo que dice Mujica ¿no? o lo que dijo el que llega el que paga para llegar llega para robar ¿no es cierto? entonces ¿por qué voy a pagar para llegar? lamentablemente creo que el movimiento al socialismo no cambió exactamente igual por algo que vos decías Magui no se trata de una persona no es Evo Morales no es Luis Arce el tema es una estructura ideológica que ha traspasado las fronteras de Bolivia y responden a un plan a un proyecto que va más allá de las fronteras de Bolivia entonces lamentablemente lamentablemente vamos a tener más de lo mismo para rato hubo la esperanza y la verdad lo digo hubo la esperanza que en octubre del 2000 en noviembre del 2019 la cosa cambie no se cambió por una serie de factores como dijimos la desnaturalización del gobierno de Janine Añez la corrupción del gobierno de Janine Añez la incapacidad del gobierno le dio fuerza los de la derecha son peores que los de la izquierda y al final y al cabo cuando uno tiene una elección y no tiene buenos candidatos termina eligiendo al menos peor no es cierto no al mejor al menos peor y eso fue lo que el pueblo pensó tal vez al votar por Luis Arce y la gente dijo pucha estamos en crisis económica y el único que nos puede ayudar a salir de la crisis pues es el único ministro economista entonces votaremos pues por él van cuatro meses y no hay reactivación económica van cuatro meses y no vemos que la cosa mejore lamentablemente y encima tenemos la misma actitud política confrontacional que la tuvo el MAS y nuevamente fíjense ustedes a ver qué es lo que supuestamente viene hoy desde el kilómetro 13 al centro de la ciudad una marcha confrontación confrontación tras confrontación porque hay que distraer no es cierto que mientras no se hace nada en lo económico hay que distraer con esto pero el MAS tiene un plan creo yo y este plan apunta a la retoma del poder absoluto porque ya no lo tiene el poder absoluto porque no tiene dos tercios Dios quiera como lo he venido diciendo que el órgano judicial se ponga los pantalones ahora que no tiene esa espada de Damocles encima no es cierto y que porque tener dos tercios en el congreso por parte del movimiento al socialismo hizo que puedan hacer lo que les dé la gana con la justicia ahora no tienen dos tercios ojalá que el órgano judicial se ponga los pantalones y ojalá que aparezcan jueces de verdad diciendo yo voy a actuar dentro del marco de la ley no me voy a dejar presionar no me voy a dejar no voy a dejar que se realice ningún acto de intromisión en mis actuaciones y por lo tanto voy a actuar plena y claramente conforme a ley ojalá que suceda eso porque si no no es cierto lamentablemente estamos realmente complicados con un movimiento al socialismo herido porque no nos olvidemos que lo que se hizo en octubre y noviembre del 2019 yo lo he dicho fue un sopapo al más fue un sopapo que lo dejó medio atontado aturdido le duró casi un año y ahora está oiga miércoles y es peor no es cierto y es peor porque no hay peor cosa que un animal herido y ese yo creo que esa es la mejor descripción gráfica no peyorativa por cierto pero si gráfica esto es un león herido que ahora viene a tomárselas contra todo y contra todo entonces creo que la decisión de los cruceños ha sido clara ha sido me gustó la intervención del diputado Bazán el día de ayer no cuando antes de ayer creo que fue sí antes de ayer cuando decía no vamos a permitir que de Santa Cruz se lleve a una sola persona detenida vengan refújense en Santa Cruz los que se crean detenidos porque de aquí no vamos a permitir creo que esas acciones políticas de la mano con acciones jurídicas pueden obtener resultados favorables ahora Jerge mencionaba esta marcha que está saliendo de la guardia hacia Santa Cruz para terminar en la plaza 24 de septiembre a favor por supuesto del relato del MAS de la cúpula del MAS sobre el golpe de Estado a mí me preocupa me preocupa mucho que se desencadenen hechos de violencia ¿por qué? porque el MAS sabe jugar muy bien a provocar a provocar violencia ¿no? a generar este insulto hablaba del diputado Bazán me llamó muchísimo la atención de él en el Congreso cuando vienen a retirarlo de la testera y ponen las manos atrás ¿no? y lo empujan y le insultan y todo y él con las manos atrás porque donde hubiera hecho esto era suficiente hay una desventaja y ya no importa si es mayoría o minoría hay una desventaja de la gente que no es del MAS en cualquier acto de confrontación porque también se ayudó a construir de que como decía la rebelión popular del 2003 es buena la de estos otros no porque uno es pueblo y el otro no es pueblo ¿no? entonces todos los medios también ayudaron contribuyeron a este relato de los pobrecitos contra los abusivos y los abusivos ahorita no son los del comité cívico no es la ex ADN no abusivo es cualquiera que le pone un freno a la gente que se mueve a favor del relato del MAS para mí eso está clarísimo me preocupa mucho lo que pueda ocurrir hoy ojalá que la gente si nos escucha nos ayude a hacer una corriente de que no se dejen llevar por las provocaciones de ningún tipo así se sienten ofendidísimos lastimados lo peor cualquier hecho de violencia el MAS siempre lo capitaliza a su favor ¿no? eso me preocupa y algo que me comenta aquí Iván Iván Garnica siempre nos acompaña él es militante del proceso de cambio pero me gusta además porque no es un perfil falso no viene con burrera este y plantea algo que es una preocupación que tengo al margen de la coyuntura dice si sale Yanine Áñez de la cárcel todo el occidente se vuelve en contra de Arce por traición por el tema de Sencate y Sacaba porque ya está instalado eso ¿no? acá han habido muertos en Montero han habido muertos agresiones en Potosí y nada vale es muy difícil allá este el tema este de los muertos de Sacaba y Sencate aquí le quiero hacer una pregunta a Gerge que tuvo esa experiencia a fines de 2019 y es una preocupación es este cuando de cultivo que hay de violencia están instalados sobre todo en algunos sectores este de occidente que también ya se ha trasladado y replicado lo hemos visto en Cochabamba hemos visto en un momento en Tarija en Potosí en Pando no nos podemos olvidar ¿no? aquí en Santa Cruz este es un país que no tiene a mediano plazo una solución estoy hablando de la cohesión social de la capacidad la posibilidad de los bolivianos tan distintos vivir en paz social mientras haya como apuesta la apuesta de un proyecto político totalitario como es la del más Gerge yo creo que el movimiento socialismo nunca va a procurar eso nunca va a procurar por esas razones que decíamos de tinte confrontacional porque necesita esa confrontación para seguir dando discurso a esas bases que creen sin razonar por eso es que yo soy pesimista ya no creo en un proceso de cambio creo que el movimiento al socialismo terminó mintiéndonos engañándonos nos timó prácticamente y eso es imposible creo que tendrá que surgir una nueva perspectiva yo creo que deberá surgir un nuevo liderazgo de algún lugar porque aquí debo hacer una 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 objetiva un objetivo análisis yo formé parte de la campaña para la presidencia de luis fernando camacho y lamentablemente la campaña de luis fernando camacho entre los que me incluyo obviamente fue un fracaso en la ciudad de la paz y en el occidente en general total y absoluto rotundo fracaso no así en santa cruz en santa cruz ahora un éxito pero fue un fracaso porque evidentemente el el discurso del movimiento al socialismo caló muy hondo y luis fernando camacho evidentemente no supo tener la habilidad política para llegar a el el occidente por esas razones creo yo que tiene que surgir un nuevo liderazgo tiene que surgir un nuevo liderazgo que tenga la habilidad conciliadora que tenga la habilidad de poder reencontrar a los bolivianos que tenga la habilidad de poderle darle paz a los bolivianos de poder unir la ciudad con el campo a los ricos con los pobres al oriente con el occidente creo que si no existe ese surgimiento de un liderazgo distinto creo que lamentablemente no vamos a tener condiciones de esperanza y en Bolivia vamos a seguir aún confrontándonos vamos a seguir con aspectos beligerantes como los que estamos y lamentablemente este nuevo liderazgo y digo lamentablemente no va a surgir ya porque el movimiento al socialismo no lo va a permitir yo creo que este nuevo liderazgo tendría que partir tendría que empezar a partir de una proyección nacional para las próximas elecciones y empezar a construir ese liderazgo que permita encarnar las voces de la mayoría de los ciudadanos porque si yo te pregunto May vos querés un país sin confrontación vos querés un país donde no haya discriminación ni diferencias entre el campo y la ciudad vos querés un país donde el rico pueda ser cada vez más rico y que el pobre deje de ser pobre más bien en vez de quitarle al rico la política de Robin Hood quitémoslo al rico para darle al pobre vos creés que debería ser que tampoco es quitémosle al rico para darle al pobre en este caso obvio obvio pero vos querés un país donde hayan mejores condiciones económicas para los ricos y para los pobres que eres un país donde no haya conflicto entre Oriente y Occidente y que los bolivianos dejemos de tener la tara mental que el de Occidente no lo trago y el de Oriente y el de Occidente no me traga que eres un país donde mejoremos la economía que eres un país donde hayan mejores condiciones de educación de salud donde empecemos los gobernantes o empiecen los gobernantes a tratar de procurar realmente las mejores condiciones para los ciudadanos ¿cuál es tu respuesta? yo estoy seguro que me vas a decir claro que quiero ese país pero en estas condiciones ese país no está dado en estas condiciones de confrontación de beligerancia de división de partirlo al país prácticamente lamentable por lo tanto el MAS no va a ser va a tener que surgir como tiene un liderazgo que diga esto es lo que el pueblo quiere y que sea el verdadero interlocutor del pueblo ese como vos decís o como vos responderías digamos que si querés ese país que sea un interlocutor válido pero lamentablemente hasta ahora no lo hay lamentablemente hasta ahora no lo hay ¿por qué? porque lamentablemente algunos son los viejos actores de la política otros son los nuevos actores de la política que no supieron encarnar ese sentimiento por falta de liderazgo por falta de proyección por falta de logística por falta de plata lo que vos querrás pero no se pudo entonces tiene que surgir algo que nos dé a los bolivianos la esperanza de que si Bolivia puede ser un país distinto todos queremos que Bolivia sea un país distinto y lamentablemente hasta ahora no hemos encontrado un líder que nos diga este es el país que yo quiero y que la gente diga yo también yo también yo también lamentablemente no ahora ha tocado un tema súper importante de Jerge Justiniano Talá en este momento y yo quiero agarrarme de ese tema porque creo que es fundamental en este momento los cambios no se producen de la noche a la mañana pero creo que se está demorando mucho comenzar a hacer un cambio a profundidad pese a toda la evidencia que venimos viendo y no es solamente desde 2006 primero a la pregunta que me hacía Jerge le voy a decir algo que venía comentando este fin de semana estuve por San Javier con una tristeza tan grande de ver cómo se han parado las actividades cómo la gente está peleando por venderse una marquita cómo se ha cerrado la pizzería de la esquina de la plaza cómo los hoteles han parado de trabajar y no es solamente por la pandemia ya venían con problemas muy graves he pasado por Puerto Paila Pailón San Ramón Los Troncos San Julián Todingo estos lugares viendo cómo se ha ido transformando en fin me venía con una sensación tan extraña y le digo qué increíble que en este país no podamos ir a dormirnos tranquilos y decir mañana voy a trabajar de aquí a un mes quiero viajar voy a abrir un negocio a los tres años mi hijo va a estar en la universidad no podemos programar absolutamente nada no nos están permitiendo conciliar el sueño en paz una semana un mes planificar ¿no? ahí voy a esa pregunta de Herde por supuesto yo quiero un lugar y no digo que sea una taza de leche problemas van a haber siempre pero que por lo menos me den las mínimas garantías de que puedo dormir y despertar tranquila que el COVID sea una amenaza externa la amenaza no venga de dentro de mi familia grande ¿no? pero porque me interesa la reflexión que hacía sobre la campaña de Luis Fernando Camacho que fue un fracaso en Occidente porque creo Gerge y a ver Gerge me va a decir si es correcta o no la apreciación que esta construcción más allá de que no estoy eximiendo todos los problemas y las taras que tenemos también nosotros en el Oriente en relación al Occidente pero yo me vengo cuestionando mucho y protestando también mucho de que todas las veces tiene que ser Santa Cruz el que muestre Santa Cruz ven y pando los que muestren que son parte de Bolivia ¿no? los que muestren que están con el país los que muestren que no son mala gente los que muestren que no son comecollas no sé y el problema este viene desde antes de 2006 yo recuerdo muy bien cuando obligan a Mario Cocío y a Armando Bacaríes a renunciar y sabemos muy bien yo recuerdo haber leído que un expresidente dijo no, 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 no no puede ser este tipo este tipo es un peligro por Armando Bacaríes ¿no? entonces este ya se ha venido construyendo pero desde hace muchísimas décadas una un relato que nos separa que nos aísla y nos confronta occidente con oriente es una pena que la oportunidad que pudo haber tenido Camacho con Pumari no se hubiera aprovechado como debía ser pero yo creo que parte también de la improvisación de liderazgo Tanto Pumari como Camacho más allá de que cada uno tenía sus actividades en sus respectivas ciudades o departamentos no fueron liderazgos construidos con esta visión fue una improvisación y cometiendo muchísimos errores claro no puedo decir pero más errores son y no solo errores sino ilegalidades las que cometen los del más al frente pero ellos tienen ya un poder consolidado digo en el espectro político ¿no? no hay una perspectiva a mediano plazo de que se pueda construir liderazgos completamente diferentes a los que hemos venido arrastrando hasta hoy lamentablemente creo que no lamentablemente creo que no debería debería surgir dicen por ahí pues que el líder no no nace se hace y hay otros que dicen no que el líder no se puede hacer sino que tiene que nacer porque es innato y el famoso refrán ¿no es cierto? que lo que natura no da salamanca no presta o sea son una serie de cosas que así como en su momento surgió porque hay que recordar Evo Morales no encarnó la famosa guerra del gas es más Evo Morales ni estaba en el país cuando se encarnó la convulsión Evo Morales no lideró ese conflicto es decir no encarnó lo que venía diciendo él simplemente oportunistamente aparece también pidiendo la renuncia y el pueblo cansado cansado del movimiento o de los partidos neoliberales termina votando por una opción como lo dije nos engañaron con un proceso de cambio y termina votando por una opción distinta a todo lo anterior y así es que se consolida como líder y como el primer presidente indígena y obviamente ahí aparecen los otros oportunistas porque no me van a decir que Juan Ramón Quintana era un indigenista no me van a decir que Juan Ramón Quintana siquiera tenía un discurso de izquierda por favor no es cierto nunca en su vida ahí fue que se acomodó y junto con él otras series de actores porque el movimiento al socialismo hasta sus orígenes no es cierto son no diré fascistas pero sus orígenes son no nos olvidemos quién crea el más que se llamaba más U no es cierto movimiento al socialismo unzadista era don David Añez Pedraza que crea eso que el don David Añez Pedraza se sale de lo que era falange socialista boliviana y falange socialista boliviana tiene como principal ideólogo a don Oscar Únsaga de la Vega y don Oscar Únsaga de la Vega ideólogo también de el más y luego obviamente como Evo Morales tenía que postular terminan comprando la sigla y el movimiento al socialismo no era más que otra cosa que el movimiento al socialismo unzadista es decir desde todo punto de vista hay una apropiación de elementos que no le correspondían al más tampoco el discurso le correspondían al más no nos olvidemos que inclusive García Linera ideólogo del más fue un candidato invitado por Evo Evo Morales que no que no tenía participación en la estructura en la estructuración del más y llega como un advenedizo al más hay que recordar Evo Morales a quien le pidió ser su candidato a la a la a la vicepresidencia y lamentablemente pues no hay cosas que de la historia que el más no las dice fue a Jerez Eutiniano Talavera le pidió a mi padre que él sea su candidato y mi padre como era parte del partido socialista uno le dijo está bien Evo hagamos un pacto una alianza entre el más y el partido socialista y Evo le dijo no no yo no quiero con el partido socialista yo quiero con Jerez Eutiniano nada más quiero a alguien del oriente como Jerez Eutiniano y resulta que mi padre le dijo no yo soy un hombre orgánico yo respondo a mi partido político si es con mi partido hagámoslo si no no lo hagamos y por esa razón como segunda opción fue García Linera entonces García Linera no era parte de la estructura del movimiento no tenía estructura todo el movimiento entonces lamentablemente eso no lo recuerda el pueblo o tal vez ni lo sabe aunque si aparece en varias entrevistas y en varios medios de comunicación si apareció eso lo dijo tanto mi padre en su oportunidad como lo dije yo inclusive en algún momento pero bueno lo cierto es que en este momento hay esa ausencia de liderazgo tendrá que surgir uno no sé de dónde no sé cómo tendrá que ser la divina providencia tendrá que ser la propia rebelión de las masas la que logre esto pero creo que el pueblo cada vez quiere menos confrontación el pueblo no quiere conflagración el pueblo no quiere vivir en zozobra el pueblo quiere paz el pueblo quiere trabajar el pueblo quiere vivir tranquilo quiere que nuestros hijos puedan disfrutar de la vida que nuestros hijos sean felices eso es lo que queremos todos y lamentablemente en este nivel de confrontación eso no va a suceder el patrio muerte es confrontacional lamentablemente ¿no? y lamentablemente como lo digo en estas situaciones no se va a poder dar una una solución pacífica al conflicto creo yo sin que medie la intervención de alguien de por medio valga la redundancia ¿esa intervención de alguien de adentro o de afuera Jerge? yo estoy viendo un panorama adverso para el MAS estoy comparando lo que pasó en 2006 con lo que está pasando hoy yo creo que incluso los organismos internacionales la comunidad internacional era muy muy permisiva con todo lo que hacía el MAS porque también se había comprado este relato yo no sé si porque creían si era por una cuestión de que se sentían con remordimientos por recuerdo muy bien hasta algunas teorías ¿no? de España de Europa que sentían remordimientos por lo que habían hecho antes y que ahora era el momento de la justicia social no sé pero no creo que haya un contexto internacional muy favorable a la consecución de los abusos que se están viendo y ahorita de manera interna no sé quiénes pueden ser mediadores en un momento y estoy pensando en el escenario de fin de 2019 que sí apareció la iglesia sí aparecieron muchos actores y pudo haber estallado una guerra civil pudo haber sido un desenlace sangriento y es lo que a veces no medimos ¿no? y sin embargo no lo fue porque ahí hubo algo en este momento ¿quiénes pueden ser esa fuerza? yo dudo mucho dudo muchísimo que el MAS que está ahorita sentado en el trono ¿no? quiera hacer una negociación quiera hacer algunos acuerdos baje el tono vuelva al carril de 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 la democracia suspenda las persecuciones deje de lado su relato de golpe de estado dudo mucho yo no dudo yo no lo creo directamente o sea ¿tienes certeza de que eso no va a pasar? claro no va a pasar lamentablemente no va a pasar y esto nos lleva a una a un futuro incierto y peligroso ¿no? porque no existe de parte del MAS de parte del gobierno un ánimo de llevar la fiesta en paz como se dice literalmente ¿no? aquí hay que destruir a la oposición ¿no? no hemos aprendido en Bolivia que las mayores democracias del mundo son pendulares son pendulares ¿qué quiere decir? van vienen izquierda derecha izquierda derecha en Francia en Inglaterra democracias que nos llevan cientos de años ¿no es cierto? una o dos gestiones está la derecha una o dos gestiones está la izquierda ¿por qué? porque el poder desgasta ¿no? y tiene que desgastar para que otra tendencia otra teoría asuma y entonces y además en este va y ven viene el desarrollo viene el progreso porque voy planteando mejores cosas voy planteando mejores ideas sé que no lo tengo el poder definitivamente pero aquí resulta que decimos hemos llegado para quedarnos ¿le suena a usted ese discurso? no nos vamos a ir sino en 40 o 50 años o sea ¿qué quiere decir? que el que piensa distinto a mí mejor que se vaya y resulta que parte de la libertad es pues el derecho de pensar diferente tengo que pensar diferente porque no soy un borrego que vayan todos juntos por donde le dice el que va adelante no tengo el derecho de pensar diferente tengo derecho de expresar mis ideas distintas me encanta a mí la frase del filósofo Voltaire que decía no comparto tus ideas pero daría la vida para que las puedas defender o sea de eso se trata la democracia la democracia se trata de que no pienso igual que vos pero te respeto y decir lo que vos pensás y que la gente que tenga que decidir decide a cuál de los dos le cree no porque lo presione y le diga con un discurso ¿sabés qué? si vos no votás por mí este va a venir y yo pues recuerdo en las negociaciones de octubre y noviembre de noviembre principalmente como cuando negociábamos con sectores sociales me decían ¿pero entonces van a seguir la obra? ¿no es verdad que se van a llevar los coliseos que nos han hecho? ¿no es verdad que se van a llevar a nuestras mujeres? me dijo una vez un tipo ¿cómo? es que a nosotros nos han dicho que si la derecha entra al gobierno se van a llevar nuestros coliseos nuestras escuelas y a nuestras mujeres se van a llevar imagínense ustedes ese discurso ¿no es cierto? político que habían introducido en mucha gente y lamentablemente este eso no es democrático pues ¿no? entonces obviamente que necesitamos una vía democrática si la necesitamos yo creo en la democracia pero creo sobre todo en la libertad si no tengo libertad para poder hablar si no tengo libertad para decirle al que está gobernando que me opongo a él ah y porque me estoy oponiendo sedición y me van a meter preso ¿y dónde queda mi derecho a la expresión? no me puedo expresar ¿no puedo pedirle al presidente que renuncie por incapaz? si puedo pedirle que renuncie por incapaz claro que le puedo pedir ah lo que no puedo hacer es agarrar armas y decirle al presidente renuncie porque en la paz acuérdense en noviembre guerra civil guerra civil gritaban con fusiles en la mano o sea ese riesgo es el que puede volver a instalarse en Bolivia y lamentablemente mucha gente no lo está viendo y no aparece ese liderazgo que diga a ver nos sentaremos por favor calmemos los ánimos o queremos guerra civil ¿por qué queremos guerra civil? ¿vamos a dejar de pensar con la guerra civil todos vamos a pensar iguales? ¿pensamos en el pensamiento único? no, no existe eso, no va a existir nunca mientras hayan dos personas van a haber dos opiniones si hay doce millones de personas pueden haber doce millones de opiniones claro aquí quiero hacer una pregunta y prometo que lo voy a liberar a Jerje para la gente que nos está acompañando estoy aprovechando de sacarle más el jugo a Jerje Justiniano sin haberle dicho además porque a las nueve estaba prevista una conversación con Tuto Quiroga a las diez está prevista la conversación con Jaime Pasamora los dos expresidentes de Tuto me interesaba muchísimo poder hablar con él por muchas cosas pero lamentablemente nos ha dicho su coordinador de que está en carretera de que la señal no está buena no sé pero no es la primera vez que Tuto me deja plantada por si acaso ahí lo dejaremos nomás a las diez va a estar Jaime Pasamora eso está confirmadísimo pero hago esta aclaración para Max si no me equivoco alguien me estaba preguntando aquí no era ahorita la entrevista ya con Tuto si era pero no ha aparecido Iván Garnica dice que le gustaría conversar con 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 y dice y García Linera vino a mentir una vez más a Nueva York y nunca más volvió Walter Morales de Santa Cruz no nació con Bolivia no nació en Bolivia deberíamos ser un estado federal Alfonso Cortés mi querido que lo amo a mi amigo una precisión José Antonio Quiroga fue la primera opción para la vicepresidencia del MAS dice no sé me va a aclarar ahorita Gerge Alicia Dorada dice qué va a suceder hoy con la marcha que viene otra trifulca sin arreglo querida Alicia hagamos una corriente por favor una corriente poderosa de que la gente no se deje provocar que la gente no caiga en provocaciones le pido a todo el mundo la violencia es lo peor que puede haber ya hemos vivido esas etapas Erlan Rojas dice debemos dejar de cultivar esa idea y esas actitudes yo fui a La Paz y conozco personas maravillosas y me trataron muy bien todos somos Bolivia José Mendoza dice se me fue donde está José Mendoza Dios santo saludo desde Granada España qué belleza lamentablemente nuestro país va a seguir en su desarrollo porque el problema es cultural y de visión la visión que hay entre occidente y oriente esto es y ha sido desde la creación de la república creo que esto por ahora no tiene solución eso debería ser una riqueza no no un factor negativo para nosotros María Esquivel dice no sé por qué se me va cuando estoy leyendo es un proyecto que venía antes de la guerra del gas hay que tratar de recordar la inestabilidad económica y la constante protesta creo lo mismo el origen del odio pienso yo dice Libertad Bolivia que es desde la época del MNR con las masacres de Ñanderoga y Terebintro recuerdo mi padre falangista pues tengo ahí los libritos todavía del profesor Hernán Arraya Paz que era bravísimo pero narrando y mi padre contándome lo tengo presente todavía un día me gustaría saber que soy de la República Federal de Santa Cruz de la Sierra dice Walter Morales ni siquiera de Santa Cruz de Santa Cruz de la Sierra dice David Áñez Pedraza le regala la sigla a Evo Evo le ofrece la vicia a Jerje y después a José Antonio Piroga y finalmente Álvaro García Linera Quintana exmilitar facho de extrema derecha dice se volvieron millonarios con Evo que buen programa no a la violencia dice Claudia Medina hay muchísimos más comentarios estoy leyendo solamente los que tengo al final la preocupación sigue esa sigue siendo esa estamos supuestamente en un periodo democrático con un gobierno elegido por el voto pero que está demostrando que no actúa en función de gobierno de los bolivianos eso está clarísimo amenazas de violencia persisten desconocimiento de las reglas y de las normas democráticas de la constitución de las leyes también y los defensores de la sociedad como debería ser el ministerio público el poder judicial voy a hablar ahí hasta dudo mucho ya del tribunal constitucional de todo el mundo dudo ahorita ¿no? no nos están dando la garantía de que sí van a ser defensores de la sociedad un panorama muy sombrío Jerje muy complicado además por el cambio que va a haber en los municipios y en las gobernaciones va a ser un momento de mucha tensión ya no hay la plata que había no está el famoso pacto fiscal hay muchas cosas pendientes este gobierno no tiene la plata que tenía ¿no? o sea va a estar apretándole a todo el mundo para conseguir plata no sé de dónde y con la nueva composición del poder local y departamental me preocupa Jerje porque si bien ha perdido como caudal de votos el MAS no tiene los dos tercios en asamblea no tiene las principales capitales si uno ve la configuración del mapita este ha aumentado el número de gobiernos locales chiquitito pero en la composición de la estructura como institucionalidad es todavía poderosa una última reflexión una última mirada sin olvidar por favor lo ocurrido en octubre noviembre de 2019 porque mucha gente ya se ha olvidado de lo que pasó realmente puede darle oídos y creer que es verdad el famoso relato este del golpe de estado que está en el que insiste la cúpula del MAS a ver y te ruego mil disculpas voy a hacerlo en un minuto porque tengo audiencia ya veo que está sonando el telefonino de Jorge tengo audiencia a las 10 de la mañana y son 10 menos 10 creo que evidentemente es sombrío el panorama es sombrío el panorama porque hay una serie de hechos precedentes que lo hacen sombrío el conflicto de octubre la pandemia las elecciones no del todo claras de Arce Catacora el liderazgo poco claro de él el liderazgo poco confiable de él una candidatura impuesta además no nos olvidemos que él no fue el candidato en Bolivia él fue el candidato que se impuso afuera Choquehuanca fue el candidato de las bases en Bolivia y finalmente se impuso Evo Morales contra las bases un liderazgo de Evo Morales disminuido un liderazgo de Evo Morales que al interior del MAS inclusive con muchas disidencias disidencias que le costaron perder recintos o lugares electorales donde el MAS siempre tuvo presencia un liderazgo de Evo Morales disminuido porque ya hay mucha gente que reclama por la sola presencia de Evo veamos lo que pasó donde fue en Villamón Montes creo hace un par de días en Monteagudo donde rechazan la sola presencia de Evo y es repudiado Evo Morales prácticamente yo estoy seguro que Evo Morales no se atreve a dar una vuelta por la plaza en Santa Cruz solito caminando es decir hay una serie de factores crisis económicas crisis del Estado entonces lamentablemente viene un futuro sombrío y si termino yo con esto y si no tenemos los bolivianos la capacidad de conciliación de concertación de diálogo esto puede sobrepasar los niveles de violencia lamentablemente y es ahí donde vamos a ver la habilidad de nuestros políticos para ver si es que ellos si tienen esa habilidad o si va a ser necesario nomás el surgimiento de un nuevo liderazgo que esperamos que sea un liderazgo que permita tener eso que todos queremos que nos lleve por lo menos por lo menos a la coexistencia pacífica si es que no encontramos paz cortingo en 2019 quien dio el primer paso la comunidad internacional o fueron las fuerzas del país el 2019 nosotros al día siguiente de la elección hicimos pública la posición del estado en ese momento del gobierno que era la de convocar a la conciliación y al diálogo y dijimos esperamos que no sea un diálogo de sordos sino que sea un diálogo honesto y sincero de eso creo que la comunidad internacional hizo eco a los dos o tres días llegó el señor John Arnold que era el delegado personal del presidente de las naciones unidos una persona experta en conciliación y gracias a ello gracias a la intervención también de la comunidad europea del embajador león de la torre se lograron muchas cosas pero fue porque hubo un ánimo de conciliar dios quiera que en estos días aparezca algo así que le permita al estado poder gobernar en todos sus niveles central departamental y local para que los bolivianos estemos cada vez mejores de lo contrario como les decía el panorama es sombrío le agradezco mucho querida May lamentablemente tengo que irme gracias sobre todo por la paciencia le he robado una hora adicional de la que habíamos acordado un abrazo virtual querido Gerge Justiniano Atalá lo liberamos a Gerge tiene que ir a trabajar además nosotros seguimos también trabajando pero nuestro oficio es este el de Gerge es otro le hemos robado dos horas de su mañana gracias querido a cuidarse mucho por favor ustedes no se muevan de ahí porque ya estamos por iniciar la entrevista con Jaime Paz Zamora expresidente de Bolivia Jaime sí ha cumplido con su palabra con lo acordado en esta programación voy a esperar que David que es mi mano derecha mi mano izquierda mi cabeza mis pies todo le digo yo David Villarruel le envíe el enlace al expresidente Jaime Paz y podamos ya iniciar con él la conversación mientras tanto quiero agradecer a toda la gente que nos está acompañando a toda la gente que está mandando sus comentarios yo siempre me doy después el trabajo de leer porque durante la entrevista voy acompañando lo más que pueda los comentarios pero no siempre es posible entonces le pido disculpas si no leo todo le pido siempre a David que vaya compartiendo a pie de pantalla lo que van opinando todos los que nos acompañan en nuestras conversaciones y sí aquí nosotros no vetamos no censuramos la gente escribe sé que hay muchos perfiles falsos están ahí igual no los eliminamos los dejamos a no ser que puedan ser ya muy agresivos o que inciten a la violencia cosa que por lo menos ahorita de pasada no he visto que hubiera ocurrido antes de continuar quiero decirles que estoy con un nudito también en la garganta tuve la oportunidad de revisar en la madrugada un poco las redes sociales y ahí me enteré de que falleció un joven un joven vinculado a los medios de comunicación como fue Víctor Hugo Molina productor de televisión sobre todo pero también estaba trabajando en la producción de programas de radio lo sé porque lo leí a mi amigo colega de oficio Pepe Pomacuzzi estaba trabajando con él he visto también el sentimiento de pesar manifestado por Tufi Aré y por Nona Varga estaban trabajando con Víctor Hugo Molina en el poder del voto el programa que se difundió a través de P.A.T. a propósito de las elecciones municipales y departamentales Víctor Hugo estaba trabajando ahí he visto el comentario de otro colega Víctor Hugo Núñez lamentando la muerte Víctor Hugo Molina tenía solamente 32 años les cuento ya había tenido COVID en junio o julio del año pasado por lo que he podido leer había vencido el virus en esa oportunidad pero volvió volvió a contagiarse con COVID-19 recién nomás tengo entendido por lo que dice su tocayo Víctor Hugo Núñez que fue en cobija lo voy a confirmar después pero primero lamentar muchísimo muchísimo la muerte de este joven profesional 32 años con toda la vida por delante muy querido entre toda la gente que compartía con él que ha trabajado con él en televisión y en radio pero también como una señal de advertencia que vengo machacando la amenaza el peligro del COVID no se ha eliminado está no es latente está presente está provocando gente que cae enferma gente que está perdiendo la vida por COVID-19 esto lo digo para que por favor no bajemos la guardia sigamos cuidándonos yo veo y ahora que he tenido la oportunidad de ir a San Javier este fin de semana que la gente está como que si ya hubiera pasado como si fuera un virus que se fue con 2020 y no es así lo estamos viendo estoy trayendo el caso ahorita de Víctor Hugo Molina solo 32 años miren usted segunda vez que se contagiaba yo ya he tenido COVID en diciembre ¿no? no tuve mayores complicaciones pero sé porque además mi médico la doctora Coral este me ha remarcado hay que seguir cuidándose tengo mi primo que es excelente médico José Luis Daga también no deja de decirnos las recomendaciones que hay que guardar el barbijo el aseo de manos evitar el contacto físico estar en lugares cerrados todo eso sigue estando vigente sí lamentablemente en el caso de Santa Cruz de la Sierra la alcaldesa interina suspendió las restricciones me acuerdo completamente días antes de la elección del 7 de marzo y no se sabe en realidad por qué en base a qué estudio amplió dejó sin restricciones la circulación y ya la gente lo ha tomado eso como pelota libre ¿no? juego libre más o menos no sigamos cuidándonos por favor yo he perdido a mi padre y a mi madre en febrero ¿no? también por COVID-19 por complicaciones del COVID-19 mis padres ni siquiera salían o sea algunos de los que íbamos a la casa hemos llevado ese virus por eso les digo todo cuidado resulta poco en este momento así que por favor muchísima atención mucha rigurosidad en el cumplimiento de las normas de seguridad sanitaria que están vigentes no solamente aquí sino en todo el mundo miren lo que le está pasando al Brasil Brasil está en una situación muy complicada porque para comenzar su presidente Jair Bolsonaro hasta ahora sigue como ninguneándolo al virus ¿no? alimentando más bien la irresponsabilidad diría yo de la gente ¿no? como que no pasa nada que hay sí la vida tiene que seguir tenemos que trabajar por supuesto pero con cuidados que no teníamos antes de la llegada de la pandemia eso sería ahorita como una recomendación David ¿cómo estamos en el contacto con Jaime? ¿David? ¿Aló David? Ah ya está ya está Jaime ya está ya lo veo ya nos está escuchando no lo estoy escuchando active su audio por favor ¿ahora? ahora sí pero qué alegría me da de verlo después de cuánto tiempo o sea yo voy a conversar con ustedes después de cuánto tiempo Jaime es cierto es cierto ya pasa bastante tiempo más tiempo que el COVID-19 mucho más tiempo miren ustedes voy a saludar aquí de manera formal lunes 22 de marzo 2021 la temperatura ha aumentado un poquingo en Santa Cruz pero para nosotros todavía está fresquito por eso estoy de chompa yo aquí 21 grados para nosotros es frío querido Jaime estoy con Jaime Pasamora ex presidente de Bolivia pero además fundador del MIR uno de los pocos partidos y lo he dicho ya públicamente varias veces le cuento Jaime no porque lo tenga usted pero creo que debe haber sido el único ah no el PS1 también me entusiasmó en un momento pero uno de los pocos partidos en la época que yo estaba todavía joven me generó muchísima ilusión mire usted cómo el tiempo pasa cómo el tiempo pasa cómo el tiempo pasa y los acontecimientos también Magui porque ya que habla del MIR qué ausencia se siente del MIR en este momento fíjese yo para mí es un asunto de investigar todavía por qué sacaron al MIR de la corte electoral por qué le quitaron su personalidad jurídica y justo lo hicieron en el primer año de Evo Morales en el primer año de Evo Morales le quitaron la personalidad jurídica del MIR aprovechando un momento en que el MIR estaba en una crisis interno también es verdad pero fíjese usted es como para pensar después del primer año de Evo Morales vienen los 14 años sin oposición el único que podía haberle hecho una oposición en sus propias bases en el movimiento popular era el MIR y resulta que ya no estaba y no era no había quien fuera una oposición articulada democrática se entiende a lo que fue el gobierno del masismo pero resulta que ahora estamos otra vez en una situación en la cual el nuevo gobierno toma una ofensiva represiva y no hay organización al frente terrible cuánto extraño cuánto extraño yo al MIR que hubiera podido estar en este momento articulando una oposición democrática sin lugar a dudas pero finalmente oposición también efectiva entonces ya a propósito de tu recuerdo del MIR que ojalá no quede en el recuerdo yo tengo la esperanza de que haya una segunda etapa no necesariamente MIR pero una segunda etapa estructurada políticamente que pueda llenar ese profundo hueco que dejó el MIR dentro de la política boliviana Mire usted Jaime tengo aquí la gente que nos está acompañando desde las 9 de la mañana estamos ahorita al vivo acabamos de tener una conversación con Jorge Justiniano Atalá debía de estar Tuto Quiroga antecitos de Jaime pero digo Tuto me ha hecho la piedra dice que está en carretera que la señal no es buena no sé no hemos podido hacer la entrevista con Tuto pero Iván me dice Jaime Paz Iván Garnica Jaime Paz ¿qué pasó con el caudal de liderazgo potencialmente presidenciables? se extinguieron el MIR fue el único partido que tenía una aceptación en crecimiento dice Iván y miren ustedes Jaime Paz nos está recordando refrescando la memoria de este ¿por qué se borró la sigla del MIR? ¿cuál fue en ese momento la justificativa para que se eliminara la sigla del MIR Jaime? bueno eso es lo que todavía es un misterio porque se aprovecharon de una mala presencia del MIR en las elecciones de la sombría constituyente y fue el pivote sobre el cual se actuó para quitarle la personería jurídica al MIR pero por ahora es algo a investigarse en definitiva porque o sea un partido robusto un partido que había sido fundador de la democracia prácticamente en nuestro país de repente da un plumazo en la corte electoral lo del MIR y no hay manera de recurrir a ningún lado es cierto que fue un momento en el cual el MIR estaba una crisis una crisis interna seria digamos que nos impidió tal vez defendernos mejor y haber podido reclamar que no haga ese abuso la corte nacional electoral pero bueno no ocurrió eso y pasó el tiempo intentamos recuperar la sigla y constantemente la corte electoral del masismo la corte electoral de Evo Morales no rechazó sistemáticamente la posibilidad de poder rearticular el MIR y recuperar su personalidad jurídica entonces como digo es algo a investigarse porque los resultados están ahí no hubo una fuerza como representaba el MIR en los sectores populares donde estaba también el MAS que pudiese hacer una oposición democrática y eso fue en los 14 años y como te digo ahora mismo en este instante ¿quién está organizativamente al frente? los comités cívicos en todo caso el comité cívico en Santa Cruz es evidente pero por la ausencia de instrumentos políticos que democráticamente pudieran salir en este momento en esta coyuntura tan crucial para nuestro país entonces me preguntas por qué hay que averiguarlo para mí fue una gran conspiración el haber sacado al MIR del medio conspiración en la cual participaban desde los americanos desde la española norteamericana que no quería un partido político de izquierda de la dimensión del MIR hasta sectores internos del MIR que empezaron a ser un proceso de ciudadanía interno pasando por otros sectores del mundo político boliviano que les molestaba la presencia del MIR notoriamente porque efectivamente el MIR había sido un fenómeno político nace en la clandestinidad lucha siete años en la clandestinidad y después de esos siete años ya está en la luz pública creando un poderoso frente como es la unidad democrática y popular y ya tiene un miembro de los suyos en la vicepresidencia y pronto tiene un miembro suyo en la presidencia de la república entonces nuestra historia fuera de la flecha subir 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 en el panorama político nacional hasta que vino esto que efectivamente es algo para investigar por qué ocurrió todo esto y si hubieron alguna falencia en el MIR por qué no se consideró la historia por qué se fue tan leguleyos con el MIR por qué no consideraron los muertos la sangre la harina y todo por qué no consideraron la lucha clandestina la lucha en el proceso de recuperación de la democracia y de la instalación de la democracia no finalmente se puso una firma quitándonos la personalidad jurídica o sea que lo dejo ahí Magui nos hace falta el MIR sin lugar a dudas segundo por qué sacaron al MIR todo el mundo se pregunta por qué e incluso hubo una respuesta de una politóloga cruceña Argirakis que era MIR Elena que era MIR y le preguntaron a ella un día y de buena fe ella contestó porque le preguntaron por qué que había pasado ella era ministra y entonces lo que pasó dijo Elena Argirakis con mucha inteligencia es que de la noche a la mañana quedé sin partido esto es lo que contesta Elena Argirakis de la noche a la mañana quedé sin partido y eso pudieron haberlo dicho miles 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 de ciudadanos en todo el territorio nacional en ese momento incluso hoy después de tiempo no hay población en el país donde no exista un núcleo MIR o por lo menos un grupo de MIR no necesariamente organizado porque indudablemente nos dio duro el habernos quitado la personalidad jurídica pero sí estando presentes entonces es algo que creo que tiene que entrar dentro de las tareas para reponer porque ahora lo que está haciendo falta es restituir un sistema político de partidos democráticos modernos institucionalizados es lo que es la tarea que está pendiente en el país y dentro de esa tarea indudablemente está la recuperación de su personalidad jurídica por parte del MIR mire usted lo que está diciendo y estoy leyendo así pero desrapapinchete los comentarios que están compartiendo con nosotros al pie de la entrevista mucha gente con una nostalgia del MIR del MIR histórico imagínense estaba Jaime Paz estaba Antonio Graníbar estaba Juan del Granada estoy hablando de la figura ahora es verdad que hay una fuerza que es la fuerza dominante cuando asume el MAS y todo lo que hay antes luego lo que viene después del 2006 y este control 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 una carrera por el control absoluto de todo lo que pueda para concentrar el poder pero indudablemente Jaime y usted lo ha tocado también han habido otros actores que han contribuido a que el MAS logre su propósito porque no todo yo vengo repitiendo no todo es culpa solamente del MAS ¿no? o este no todo es resultado de una estrategia del MAS ha sabido muy bien manejar y aprovecharse de todo actor que se le ha cruzado en el camino para lograr su propósito es una pena es una pena como usted dice que en este momento no haya una estructura política partidaria que pueda hacerle frente y acá están acordando están recordando la historia del MIR en su momento también el PC1 el MNR fue así en su momento que tenían cuadros ¿no? formaban a la gente no era una improvisación según la coyuntura electoral que aparecían agrupaciones ciudadanas o lo que fueran o las alianzas es muy difícil recomponer eso pese a una base ya de gente formada Jaime bueno sí claro en la medida que no podamos volver a nuestras bases y decir tenemos la personalidad jurídica es como una especie de llave sin candado o sea mientras no podamos decir convocar al MIR porque existía el MIR de quitar la personalidad jurídica pero quedó el MIR como un fenómeno político objetivo que se había ido creando organizando durante mucho tiempo entonces ese MIR que está disperso en el territorio para convocarlo tendría que decirse bueno tenemos personalidad jurídica podemos participar en las elecciones tanto subnacionales como nacionales entonces creo que ese es un primer paso y yo creo que es una responsabilidad histórica de la Corte Electoral de poder escuchar al MIR que le pide que se revise de cómo se le quitó la personalidad jurídica y sea dado lo posible por colaborarlo porque finalmente la Corte Electoral haya habido también un cambio la Corte Electoral es un organismo no solamente para presidir elecciones sino para colaborar a que los ciudadanos se organizen en fuerzas políticas debe colaborarlas no poner impedimentos constantes sea burocráticos sea políticos etcétera como es el caso del MIR o sea no le dan el paso no le dan el paso como si esa fuera la obligación de la Corte Electoral entonces hubieron indudablemente errores hubieron en el pasado pero hubo una gloriosa primera etapa de la democracia boliviana donde por primera vez en la historia de Bolivia porque Bolivia no tenía cultura democrática por primera vez en la historia de Bolivia empezamos a hablar de democracia antes yo recuerdo cuando comencé a hacer política en la universidad y después en la clandestinidad formando el MIR en Bolivia no se discutía si la democracia o no democracia eso no entraba en la discusión se discutía si era izquierda o derecha proimperialista o nacionalista conservador o progresista pero no había democrático o antidemocrático es un elemento que el MIRISMO introdujo en el debate nacional y finalmente ahora si algo puedo reconocer de lo que el MIRISMO ayudó a hacer es que hoy en Bolivia todo el mundo reivindica la democracia primera vez es un hecho histórico en Bolivia antes Bolivia desde el nacimiento de la república si bien nació como una república supuestamente democrática nunca lo pudo hacer porque tuvimos un modelo que se llamó el golpismo civil militar boliviano que desde el nacimiento de la república nos acompañó prácticamente con pequeños intervalos hasta que se instaura la democracia moderna en nuestro país en 1982 antes no habíamos tenido opciones el MNL fue poder 12 años pero no hizo democracia hizo un remedio democracia antes eran todos golpes militares y al final del siglo 19 tuvimos un intento de conservadores y liberales de querer hacer una democracia pero al final no lo lograron instaurar como un elemento institucionalizado en la vida de la república entonces resulta que lo que hicimos en los años 80 es el primer hecho histórico de instaurar una democracia que incluso con todos sus avatares todavía sigue en vigencia en el sentido de etapa histórica por ahora está un momento en el cual se conspira contra ella como sistema democrático pero la etapa abierta del año 82 con la instalación del poder de la unidad democrática y popular sigue abierta sigue abierta y es parte de lo que tenemos que hacer en las tareas de ahora de ver cómo resolvemos esta crisis cómo resolvemos todos los bolivianos unidos y podemos lograr confrontar democráticamente a un intento de volver atrás de volver al autoritarismo de volver a la no democracia de volver a lo arbitrario de volver a la utilización de los poderes del estado para perseguir ciudadanos como es lo que yo le denominé desde el otro día el sicariato judicial el sicariato judicial que nos han impuesto porque son sicarios de camisa blanca y corbata que reemplazan a los matones que tenían la etapa del gobierno civil militar que eran los que entraban a las casas a patadas sacaban a quien querían sacar metían presos saqueaban las casas etcétera bueno eso no hay eso eso no se acabó pero apareció este otro sistema de digamos de represión que le digo de camisa blanca y corbata que le denomino el sicariato es un sicariato este judicial que es el que en este momento está actuando y que le permite como sicariato actuar por su cuenta y permitir al verdadero autor de todo esto mirar para otro lado o sea que no aparezca que no saque la cara quienes son los que están actuando no el sicariato hace la tarea pero quienes están actuando detrás quienes son y el otro día en el programa de Jimena Antelo dije que algo que yo necesitaba contestar era preguntar era el presidente el vicepresidente de Choquehuanca que pasa que nos expliquen porque tenemos derecho los bolivianos a ver qué pasa porque de repente vemos un apresamiento aquí otro apresamiento allá el de la propia expresidenta y la manera arbitraria como se la se la se la maneja la señora que el otro día pensando cuando todo el mundo decían que le iban a llevar a una clínica resulta que la cambian de prisión para peor a una prisión más mala de donde estaba y resulta que todo el mundo empieza ya a casi sentirse aprehendido que es lo que está pasando con muchos ciudadanos incluso ciudadanos y muchos como pueden ser los expresidentes Mesa y Tuto Quiroga a quienes se les amenazó también de aprenderlo y sabemos que en el nuevo sistema del sicariato convocar a alguien acusar a alguien ya es detención inmediata sin seguir el debido proceso entonces todo esto es lo que está pasando ahora y que volviéndolo a unir a lo anterior es lamentable que el milismo no puede estar presente y no pueda servir para democráticamente generar un retomar la democracia porque lo que en Bolivia necesitamos un proceso de retoma de la democracia donde indudablemente que el milismo habría podido ser de muchísima utilidad para la ciudadanía la verdad que es un panorama muy complicado y ahorita que nos está haciendo recuento Jaime Pazamora de 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 la historia del mil del protagonismo del mil ¿no? y fija 1982 como el inicio de la democracia moderna en Bolivia me viene así de golpe esta imagen Jaime de decir que poquito tiempo tenemos nosotros de democracia en nuestro país y a veces creo que por eso también todas estas prácticas autoritarias logran imponerse y avanzar porque no tenemos interiorizado este sentimiento de democracia incluso en nuestro entorno ¿no? somos muy autoritarios o nos gusta la gente que es autoritaria no sé quisiera encontrar una explicación a veces a esto y sí a mí me gustó muchísimo Jaime escucharla a usted fue una de las primeras voces muy claras en los últimos días cuando viene esta nueva remitida del gobierno convocando a todos los expresidentes convocando a las fuerzas políticas que aunque no estén ahorita compartidos que aunque no estén activamente en la vida partidaria política tienen que jugar un rol estamos en un momento muy grave de mucho peligro como lo ve usted Jaime usted que ha vivido la política desde joven pero además la política dura digo yo que han sido esos años en la clandestinidad con pérdidas muy dolorosas también en el partido Jaime bueno en este momento yo le decía el otro día que le decía en el programa Jimena que quería preguntarle al presidente y al vicepresidente qué es lo que pasa qué está pasando para orientarnos tenemos el derecho de exigir a nuestros mandatarios a dónde están apuntando con las medidas que toman a dónde van aunque ellos dicen no es el poder judicial independiente yo les quiero recordar que la constitución dice independiente pero que trabaja coordinadamente con los otros poderes el sistema el sistema es de democrático es de de poderes separados poderes independientes pero coordinados eso está en la constitución entonces no me puede decir el presidente del ejecutivo que no sé lo que pasa porque es el judicial no sé hipócrita porque se supone que están coordinando verdad y en esta situación aún más pero quiero decirle este que Magui que esta pregunta que yo me hacía ahora ya no la hago porque porque desde que escuché el otro día un discurso que tiró Quintana de la Quintana en el Chapare con la presencia de Evo Morales en un seminario en un ampliado parece Chapare para reconducir reordenar la situación la situación de confusión en la que se encuentre más en este momento volver a aclarar conceptos como Quintana decía volver a poner las cosas de pie que estaban ahora caídas y resulta que ese discurso dice el primer punto para reorganizarnos es reconocer el liderato histórico de Evo Morales y dice único irrepetible un liderato histórico que está destinado a conducir el país en los próximos 10, 20, 30 o 40 años entonces ahí está la respuesta había sido eso no le pido al presidente ahora que me lo diga ni le pido al vicepresidente de Choquehuanca ya lo dijo Quintana delante del señor Evo Morales entonces bueno pero díganlo entonces al país que de lo que se trata es de hacer del gobierno de Arce un gobierno de transición hacia la continuidad del masismo con Evo en la presidencia o sin Evo en la presidencia pero Evo mandando siempre desde donde esté entonces pareciera que ese es el meollo del asunto y las cosas que están ocurriendo estos apresamientos arbitrarios este modo arbitrario de manejar el poder judicial con el sicariato judicial no nos debe extrañar porque ya ocurrió una vez en el caso terrorismo en Santa Cruz que de racional hubo en esa ocasión no hubo nada de racional lo inventaron todo lo montaron todo y duró tantos años años estuvo con ese proceso entonces yo creo que ahora estamos ante un una situación que bien le podríamos llamar figurativamente como terrorismo dos se han inventado otro acto de terrorista porque así le llaman terrorista el haber golpeado al gobierno de Evo Morales y por lo tanto es sedición terrorismo etcétera pero yo diría que estamos en el caso terrorismo dos o sea hay una voluntad sistemática como la vimos en terrorismo uno en Santa Cruz de hacer las cosas como de manera arbitraria utilizando la justicia deformando todo es decir no siguiendo los debidos procesos etcétera entonces es grave lo que tenemos que enfrentar y creo que tiene que haber una especie de toma de conciencia de los bolivianos del desafío que tenemos al frente o sea que el presidente Arce más allá de lo silencioso del poco perfil que tiene o de Choquehuanca que abre la boca una vez para decir algunos aspectos de la filosofía aymara o sea detrás de eso hay terrorismo dos ¿para qué? para hacer del gobierno este de Arce un gobierno de transición hacia un poder incrementado del más ¿y por qué no Evo? según de la Quintana tendría que ser Evo también de nuevo y además no de nuevo por una vez sino por 10, 30, 40 años eso está grabado eso está dicho y no está dicho hace años está dicho ahora hace una semana entonces yo creo que mejor interpretación que la quedada de la Quintana de lo que está pasando y de la voluntad de este gobierno y de conducir a nuestro país hacia un lugar determinado y eso es lo que me da verdaderamente un pesar enorme que volvamos a esa situación que ya la vivimos amargamente en nuestro país y que volvamos a tener que encararla entonces más que nunca más que nunca es lo que yo en algún tweet dije bueno organizarnos para resistir pero resistir democráticamente no venimos a decir que vamos a resistir antidemocráticamente resistir democráticamente y mostrar al gobierno que está infringiendo las leyes y que está mostrar al sicariato judicial que está de más que algún día puede ser juzgado también entonces creo que esta es la situación así la interpreto yo mi querida Magui ahora querido Jaime Paz Zamora no es novedad de lo que estamos viviendo ¿no? yo comentaba un poco en la primera entrevista esta mañana en la primera conversación que el más siempre se encargó de decirnos además qué es lo que iba a hacer y a diferencia de de Gerges por ejemplo Gerges Justiniano Atalá dice que él votó la primera elección por por Evo Morales candidato yo digo yo nunca creí en el señor Morales y no por una cuestión tampoco era que la tenía clara la figura en el 2005 ni idea pero como periodistas sabíamos cuál era el carácter de Morales como dirigente sindical lo habíamos acompañado ¿no? en la violencia que ya había instalada en Chapare y me resultaba muy difícil creer que podría cambiar nunca por supuesto en ese momento pensé en la dimensión que iba a tener ya un proyecto que yo creo escapa al interés único del MAS en Bolivia ¿no? no sé si percibe eso que hay esta conexión Julieta Montaña se ha encargado de describirnosla en un par de conversaciones también la conexión que hay con una economía oscura con el narcotráfico con la trata de personas con la conexión con Venezuela Nicaragua Cuba China en fin mi preocupación ahorita está logran y continúan avanzando pese a todos los abusos que se han ido denunciando está el caso Rosa pero también está lo que ocurrió con Leopoldo Fernández en Pando cuando les cortaron las cabezas a los otros que eran prefectos en su momento Tarija Cochabamba vienen con muchos antecedentes y logran ir avanzando consolidan consolidan pese a todos estos atropellos en su momento había una comunidad internacional que yo creo que fue muy condescendiente con los atropellos que se fueron denunciando y que ahora tengo la impresión que mira al más de Morales de Arce de Choquehuanca con unos ojitos diferentes es posible que eso sea así que haya una comunidad internacional que vaya a actuar de una manera distinta en una coyuntura como esta para ponerle de verdad freno al avance de la apuesta autoritaria del MAS Jaime o no o va a ser un problema solamente a resolver entre bolivianos bueno tenemos que resolverlo entre bolivianos pero yo creo que puede haber una situación de una convergencia y creo que por ejemplo ya lo vemos en los hechos que los comités cívicos pueden jugar un papel muy importante en el caso de Santa Cruz clarísimo porque la importancia nuevamente de la convocatoria cívica va también en la dirección de otra gran confusión que hizo el régimen de Morales y que lo puso en la constitución de llamar plurinacional a nuestro país cuando en realidad nuestro país es pluriregional es pluriregional a un paseño tú le preguntas qué eres y el paseño dice paseño no dice aymara y al orureño tú le preguntas qué eres orureño pues y no te dice que es aymara o al cochabambino dice no pues yo soy cochala yactamasi y ahí sale un poco el origen de su idioma de su etnia con el yactamasi y en Santa Cruz ni que se diga y en Tarija y en los demás departamentos entonces hoy la convocatoria cívica tiene un espacio enorme ante la ausencia de partidos políticos como lo eran el mil en el pasado y es que nosotros resistimos contra las dictaduras y después derrotamos tanto la izquierda ultra izquierda no democrática que nos criticaba de querer la democracia porque hubo un momento como esos y como de los sectores conservadores que vivían del golpismo civil militar y no les interesaba la democracia es ahí donde el mirismo surge como el primer partido político en Bolivia y en América Latina porque en ese momento todavía estaba de guerra civil en Centroamérica y no habían los gobiernos ni de Lula ni de Chile somos los primeros en decir bueno como izquierda se acabaron los mitos cubanos se acabó lo de comunismo socialismo aquí democracia la democracia es un objetivo central y Bolivia sin lograr consolidar su democracia no será nunca un país viable entonces el desafío en este instante es viabilizar a nuestro país el otro día un ciudadano justamente de Santa Cruz me decía Jaime ¿tú crees que Bolivia es viable? me decía claro que sí el hecho de que haya una ciudad como Santa Cruz así es la muestra que Bolivia es viable el hecho que haya un eje central y ya tengamos una columna vertebral en el país y lo hayamos hecho nosotros eso quiere decir que somos viables no es un problema de viabilidad sino el problema es que todo eso puede ocurrir en democracia lo que sí lo que sí nos puede hacer inviables es que anulemos el sistema democrático y se genere encima un autoritarismo que destruya las posibilidades de viabilidad del país y que yo creo que ese es el tema de fondo que se está jugando en estos momentos Magui ahora Jaime usted hizo una convocatoria ¿qué respuesta tuvo esa convocatoria? bueno el tema yo hablé a mí me parecía en ese momento pero no sé lo dudo en este instante que los presidentes los expresidentes pudiesen convertirse en un referente convocador convocador no tanto decisional convocador de toda la representación de los bolivianos a distintos niveles pero ¿qué pasa? no sé si de manera inteligente o por qué en fin el sicariato judicial está apuntando a dos expresidentes entonces ya los inhibe también a los expresidentes de que en el lugar un rol unificador del país cuando ellos mismos están siendo o pretenden o dicen o insinúan que son una parte acusada dentro de todo este problema entonces y la otra parte que podía ser el otro expresidente que podría ser Rodríguez ya hemos visto lo que sacó el otro día un análisis absolutamente sesgado increíble 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 la verdad que increíble pero bueno solo creíble pensando en que su propia historia un poco se refleja en su análisis porque él es un presidente que sale de una transición confusa de una sucesión de poder confusa es decir no se olvide que nuestro presidente en ese momento había sido Armando Bacadíez un ilustre cruceño y resulta que emboscado el parlamento por los mineros con dinamita de Potosí obligaron y Evo Morales dirigiendo por detrás obligaron a Armando Bacadíez dolorosamente a que renuncie de la sucesión y no solamente eso se me ha ido el audio de Jaime David el audio de Jaime Pazamora ahora sí ahora sí ahora sí nos quedamos hasta que usted dice no nos podemos olvidar que en ese momento el parlamento fue emboscado fue emboscado por mineros con dinamita e incluso los parlamentarios fueron correteados en la ciudad de Sucre es decir tuvieron que irse a esconder en casas particulares ese fue el tipo de transición que parece que olvida Rodríguez Belsé de cómo finalmente él es el presidente o sea emboscado porque si se quería ir el presidente de mesa renunciar bueno ahí estaba Armando y pare de contar que se había hecho cargo Armando pero no esa fue conspiración real objetiva con mineros presionando con dinamita y todos dirigidos por evo morales y resulta con una cierta concomitancia extraña con otros factores porque resulta que después que Armando finalmente contra toda su alma y corazón tiene que para salvar para pacificar el país dice que renuncia a la sucesión resulta que hacen lo mismo con el presidente de la Cámara de Diputados con Cosío igual de igual manera y al final se ponen de acuerdo el presidente de mesa y Evo Morales y todos los mineros que rodeaban con dinamita de que fuera todo a manos de Belcet como presidente de la Corte Suprema entonces Belcet tenía que ser más prudente en hacer análisis de un proceso de sucesión cuando es necesario ver primero por casa lo que pasa antes que mirar por afuera ¿verdad? Entonces bueno pero eso era propuesto de los presidentes todavía lo tenemos a Rodrigo de Belcet en el lugar donde está donde él se ubicó por voluntad propia y tenemos a mesa y a tuto amenazados entonces por día yo me tengo que portar bien para no caer yo también entre los amenazados sí pero entonces de todas maneras creo que queda en pie mi convocatoria de poder hacer un esfuerzo de reorganización de las fuerzas democráticas del país y para resistir democráticamente y en eso yo me pongo a disposición de la fuerza democrática del país para aportar en lo que pueda para aportar en lo que pueda lo que puede ser ese proceso de unidad y reorganización para resistir porque parece que no nos queda o sea lo que hemos visto estos últimos días oye se han hecho la burla de la opinión pública que pedía que la saquen a la señora a una clínica por Dios que se podía morir de hipertensión y resulta que casi jugando con nosotros con la opinión pública en nuestras narices si la sajan de un lado y cuenta llevarla a una clínica la llevan a una prisión más rígida eso ya es hacerse la burla eso es decir bueno aquí mandamos nosotros y nadie más entonces creo que ha llegado un momento en el cual tenemos que reflexionar y que tenemos que hacer todo lo posible democráticamente de verdad esto insisto para lograr frenar el curso de las cosas que nos están llevando a una anulación del sistema democrático en el país y retomar una nueva etapa democrática en Bolivia para lo que harán falta también es la reorganización de nuevos actores políticos que ya de alguna manera en la elección subnacional han salido han empezado a salir lo cual es una esperanza de alguna manera pero están solos han salido solos o obligados a un comité cívico o a cualquier otra institución pero no no han salido como robustamente como cabezas de partidos políticos modernos partidos políticos institucionalizados serios democráticos que es lo que nos falta construir como sistema estamos reconstruir de las ruinas tenemos que sacar un nuevo sistema de instrumentos políticos modernos institucionalizados democráticos para construir la segunda etapa del proceso democrático porque sin lugar a dudas el evismo el evismo y ahora el actual gobierno de Arce de Choquehuanca de alguna manera representa una interrupción una ruptura del proceso democrático como democracia entonces hagamos del gobierno de Arce una transición no hacia Evo Morales sino a una segunda etapa de la democracia en Bolivia claro lo que quieren es que sea hacia Evo ahora sobre la forma de actuar Jaime digo es una forma también ya recurrente del MAS como lo hace porque no es solamente procesos de tensiones arbitrarias sino que ponen un esfuerzo sobrehumano para que eso sea con mucha violencia o sea humillando a la gente y yo digo que es para mandar mensajes y para afirmar a todo el mundo para generar miedo en la población lo que han hecho con Yanine me hace recuerdo de lo que hicieron con el ingeniero Bacovic a Bacovic yo hasta ahora digo que los que desencadenaron ese trágico final la muerte del ingeniero Bacovic fue la gente del gobierno del MAS lo obligaron a ir a la paz yo recuerdo tan bien esos días pude entrevistarlo por teléfono por eso cada vez que me acuerdo le cuento de él me viene un dolor pero como si fuera mi padre el que padeció porque recuerdo muy bien el enfermo con una orden incluso ya judicial para que la audiencia fuera en Cochabamba porque no que vaya y pagando él sus enfermeros y sus oxígenos y todo lo obligaron a ir a la paz y ya vimos cuál fue el desenlace lo mismo están haciendo con Áñez y lo mismo van a hacer con cuanto se les ponga al frente es una situación a mí me preocupa porque creo que puede desencadenarse de nuevo violencia me da mucha pena que no haya prosperado esta reunión de expresidente incluso llevándolo a Belzel pues que escuche también las cosas que tienen para decir ustedes ahí y ampliando a otra fuerza todavía hay Jaime usted percibe o no más allá del temor del tener que resguardarse de evitar provocar lo que fuera o por estrategia pero todavía hay esta suerte de celos entre protagonismo político en lo que se llama la oposición o lo que está al frente del más no creo es una te lo pregunto así porque hay cosas que no me terminan de cuadrar claro o sea hay una inclinación en el ser humano digamos una inclinación hasta animal de ser la de ser la cabeza de de la tropa es una inclinación un instinto digamos o sea que no nos debemos alarmar si vemos por ahí algún tipo de actitudes que nos llame la atención o sea en los hechos ya la división enorme de candidaturas ya es una alarma ya es una alarma pero por qué tantas candidaturas por Dios pónganse de acuerdo para para centralizar el voto de una manera más adecuada o sea hay todo eso pero yo creo que todavía existe la capacidad del ser humano de creer en un ideal de creer en una necesidad de creer en algo superior que en este caso es la unidad yo tengo confianza yo estoy en contacto con los presidentes lo único que ahora a usted Magui le hice le comenté una cosa muy personal que lo que me parecía que indudablemente debe pensar sobre los expresidentes Tuto y Carlos esta especie de amenaza sorda no deben dormir tranquilos pues porque con el sicariato judicial tú no sabes si es a las dos de la mañana o a las tres de la mañana o a qué hora te hacen asalto a la señora a la señora la sacaron a las dos de la mañana entonces yo comprendo que que pueda haber una sensación extraña digamos pero yo ahora mismo después de lo que estamos conversando acá yo voy a volver a comunicarme para ver cuál es el estado de ánimo de mis colegas expresidentes para ver siempre alguna iniciativa que podamos tomar pero como bien dice Magui no solamente los expresidentes los expresidentes pueden ser un punto sino que tenemos que ver también de otros factores de incidencia en el país como puede ser la prensa por ejemplo o otros factores de incidencia como los comités cívicos que ya lo han probado otros factores de incidencia como el mundo sindical gremial como lo están haciendo ahora Adepcoca en La Paz por ejemplo que son también sectores representativos de lo que pueden ser factores que pueden construir la unidad por la democracia en nuestro país por la democracia y el bienestar porque no es democracia por democracia sino democracia porque nos trae bienestar y como dije antes nos trae viabilidad como país porque al margen de la democracia no vamos a ser viables como país entonces todo eso nos tiene que convocar y la iglesia no Jaime yo he visto un pronunciamiento extraordinario que realmente lo he puesto allá arriba primero por la seriedad la contundencia con lo que han hecho pero además porque ellos fueron protagonistas del proceso de pacificación del país a finales de 2019 y son tan burdas las mentiras son tan violentas las mentiras que quieren poner con el relato del golpe de estado que me imagino que les ha golpeado muchísimo a mucha gente de la iglesia que se la jugó también para lograr la pacificación del país en 2019 este es un momento muy importante desde mi perspectiva Jaime que si no se frena ahorita estamos realmente fritos si este no lo de la iglesia tiene razón ya había olvidado es un factor importantísimo nosotros somos un pueblo creyente y la mayoría de los que creemos en Bolivia creemos en el evangelio que somos cristianos entonces yo creo que la última el último comunicado de la conferencia episcopal boliviana creo yo que va a ser histórico porque nunca la iglesia se había pronunciado tan claramente sobre una situación al margen de equilibrio al margen de 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 juego de palabras etcétera esta vez la conferencia episcopal fue episcopal pues en el menos sentido de la palabra dijo la verdad y la dijo claramente se nos fue otra vez el el audio de de Jaime el audio de Jaime no lo estamos escuchando Jaime Jaime no lo estoy escuchando alguna cosita se mueve no sé si es el cablecito del audífono se nos ha ido el audio de de justo en una parte importantísima que estaba hablando sobre el pronunciamiento de la iglesia ahora sí Jaime bueno no de que como digo el pronunciamiento de la iglesia fue el más el pronunciamiento más cristiano que le conozco a la iglesia de los pronunciamientos que hizo la conferencia episcopal nunca 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 tan certeros nunca tan aferrados a la verdad nunca tan aferrados a aquello del evangelio de que solo la solo la verdad nos hará libres entonces esto sí me llenó de una satisfacción y sabe me llenó de tranquilidad porque cuando uno ve que tiene un episcopado una iglesia que está tan clara que está tan dispuesta a ser un factor de esclarecimiento para los cristianos se llena de fuerza se llena de fuerza entonces verdad mis sentidas felicitaciones y y sobre todo para ser en términos del del cristianismo mi más profunda comunión 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 con los obispos comunión con los obispos de la conferencia episcopal boliviana y estoy seguro que tal vez no con estas palabras pero sí con los sentimientos la mayoría de católicos cristianos en Bolivia están viendo de esa manera mi querida Maggie porque hay un dato también de la realidad que creo que es importantísimo remarcarlo el gobierno del más la cúpula del más no va a ceder en su tentación no va a haber un acto de desprendimiento por parte de la percepción que tengo y además digo se encargan de decirnos todos los días qué es lo que van a hacer y cómo van a actuar dudo mucho que ellos den marcha atrás de que digan no la verdad es que vamos a suspender el proceso no van a haber más detenciones nos vamos a ocupar de gobernar para todos los bolivianos el tema la prioridad ahorita es la lucha contra el COVID-19 vamos a coordinar con todas las gobernaciones lo dudo no creo que eso salga de buena fe ya lo había dicho a Milcar Barral el año pasado me decía puede ser una barbaridad van a creer que estoy loco pero lo que me han dicho es que están jugando a sentar este relato del golpe de estado porque lo que quieren es devolverlo a Evo Morales al trono y le va a decir bueno señor Arce denle aquí el lugar a este pobre señor que han cometido una injusticia tan grande con él y le han quitado la presidencia le toca seguir en fin parecía una fantasía pero yo creo que están apostando nomás a eso aunque insisto el tema no es solamente Evo, Choquehuanca, Arce es el proyecto en sí frente a una situación como esa esta convocatoria que usted hizo me pareció por eso muy interesante ojalá que se amplíen no dudo que pueda estar ahí la iglesia los comités cívicos fuerzas que pueden ser incluso antagónicas entre sí si es que el objetivo principal es preservar la democracia lo que tenemos ahorita que todavía es muy débil como democracia ¿no Jaime? ¿Usted cree que eso puede hacer carne y estoy hablando en lo inmediato no de aquí para mediano o largo plazo en lo inmediato o no? ¿Pero puede ser o sea la posibilidad de organizarnos o la posibilidad de que este gobierno quiera hacer una transición hacia el mismo? No me entendí bien la pregunta Magui primero primero la capacidad de que esa convocatoria haga carne y comiencen a trabajar es la única garantía creo yo que hay de que no continúe avanzando en más con su apuesta de concentración total de poder e incluso del retorno de Evo al poder en una figura que puede ser medio extraña por ahí bueno yo creo yo creo que sí la posibilidad de de seguir trabajando desde distintos puntos desde distintos puntos del accionar de los bolivianos de sus distintas instituciones democráticas por hacer una convergencia una unidad por la democracia en el país organizarse para resistir democráticamente yo creo que es posible y ahora con la reflexión que estamos haciendo conjuntamente Magri te debo decir que renace en mi espíritu el deseo de poner el mayor empeño posible para lograrlo yo voy a empezar otra vez a comunicarme para ver efectivamente de qué manera puedo servir yo a una causa desde ese lugar donde ahora me encuentro pero no se trata de un problema personal de hecho ya están convocados los comités cívicos la iglesia está ahí parece que es necesario el sindicalismo como el caso de Adepcoca está ahí entonces parece que es asunto de pasarle el Ilvan Conade está ahí entonces creo que es posible Magri es posible y en todo caso nuestra obligación es estar empeñosamente trabajando para lograrlo querido Jaime una pregunta más usted tiene una relación muy interesante también a nivel internacional sus relaciones con organismos con actores importantes de la comunidad internacional usted ha recibido llamadas de gente preocupada ha recibido llamadas de gente que se ofrece para ocuparse de este problema que tenemos en Bolivia no digo intervención no estoy diciendo que venga un gobierno de afuera no indudablemente he recibido comunicaciones desde el exterior en función de decir bueno Jaime explícanos qué pasa en Bolivia no la entienden es ya un progreso ya es un progreso que no la entiendan porque antes este había sucedido todo en el levismo de la primera época que parecía que lo entendían que era un indígena que gobernaba en Bolivia y eso ya traía una simpatía de entrada en países sobre todo que habían sido colonialistas yo creo que era un subconsciente colonial que le surgía a apoyar más por fin un indio en medio de los indios resulta que eso generaba una confusión pero ahora también esa confusión se ha pronunciado en otra dirección pero creo que en el campo internacional la figura de Evo Morales ha sido muy disminuida está muy disminuida son solo pequeños grupos extremistas de distintos países que todavía pueden pensar en él yo creo que la gran mayoría del mundo internacional institucionalizado está empezando a preguntar ¿qué pasa? y si preguntan ¿qué pasa? es porque no lo entienden y si no lo entienden es porque no está dentro de lo que lo entienden que es la democracia entonces eso está ocurriendo mi querida ahora tenemos que actuar mucho más en ese campo internacional tenemos que actuar más articuladamente porque no se olvide de que la iglesia por ejemplo es una iglesia universal yo creo que ya de alguna manera en otros campos en el propio Vaticano ha debido de tener su efecto el pronunciamiento de la congresa episcopal boliviana pero yo creo que la iglesia tiene un amplio campo internacional para poder colaborar y estar junto a lo que puede generar una nueva situación dentro de Bolivia como en el campo internacional la verdad que ese es un campo todavía muy difícil pese a que estoy segura que las corrientes mayoritarias son las corrientes democráticas pero están dispersas ¿no? las corrientes antidemocráticas para en mi percepción son minoría pero están muy bien organizadas y trabajan creo que de manera más sincronizada que las otras y estoy pensando en los medios de comunicación en cómo está llegando la noticia afuera es verdad que ahora hay por lo menos la duda ¿no? ¿será que estos son de verdad democráticos? ¿será que nos han dicho la verdad? no sé pero estaba pensando en CNN y en las entrevistas que hay tan opuestas una del rincón por acá y la arestig por acá ¿no? y los dos con el mismo medio pero haciendo seguimiento de los relatos contrapuestos esas cosas me preocupan porque veo que todavía hay una fuerza muy marcada de la gente que construye el relato del MAS hacia afuera bueno sí con la colaboración de los países que están con el evismo y con todo su aparato comunicacional en América Latina como puede ser Venezuela Cuba Rusia Argentina Argentina entonces efectivamente eso está ahí lo de CNN del rincón versus arestig es interesante la observación es muy interesante la observación yo no la había detectado mucho porque yo he sido bastante al rincón y no tengo posibilidad de seguir arestig pero es interesante que esto o sea eso muestra que todavía hay una confusión en la información el problema y no quiero decir nombres acá vaya no me lo pido que lo diga que hay ciertos periodistas que tienen una representación para medios de prensa en el exterior que no están transmitiendo adecuadamente no me diga quién pero no están me imagino que este es el país de España vaya mira que especificación mira que especificación usted yo leo la prensa europea yo leo la prensa europea efectivamente este y me preocupa me preocupa porque no dejo de ver un sesgo un sesgo y a veces un sesgo típicamente alto peruano diciéndoles medias verdades ocultando otras y haciendo un relato que parece un relato adecuado pero no lo es sí o sea que también hay una responsabilidad de la prensa nacional sobre todo los que tienen esa gran tarea de representar a medios de comunicación del extranjero del extranjero parece que por ejemplo el artículo que salió en Washington Post no es porque lo vea más o menos en la línea de preocupación que tenemos nosotros sino se ve que también ha tenido fuentes nacionales que han actuado bien que han informado de manera objetiva adecuada y entonces un periódico de la seriedad del Washington Post tomando la información nacional como los elementos desde afuera informativos sobre lo que pasa en Bolivia puede lograr un artículo tan formidable ahora lo que me llama la atención es porque ese artículo del Washington Post no tuvo mayor repercusión y no tuvo mayores comentarios dentro de nuestro propio país el Washington Post está diciendo que de no haber un cambio en el gobierno del presidente de Ars puede llegar esto a un extremo tal que incluso la guerra civil podía ocurrir en el país es muy grave lo que nos dice el Washington Post y resulta que en Bolivia eso fue un trago de agua adentro o sea no hubo más ¿dónde están los comentaristas pues que salen a veces con tanta fuerza etcétera? creo que hay ahí una responsabilidad de una cierta inteligencia boliviana de una prensa nacional de cuando todavía escasos salen comentarios informaciones análisis del exterior que son favorables a la democracia tengan más repercusión del país la verdad que ese es un tema muy muy grave lo voy a tomar me estoy anotando algunas cositas que me está diciendo Jaime Pazamora ahorita porque es algo que me preocupa muchísimo ¿no? el deber el deber ha sacado ayer una separata me parece súper interesante lo mejor es que ya está compartido en PDF que es más fácil también se lo voy a pasar Jaime el PDF separata del deber que es extraordinaria yo quiero agradecerles muchísimo muchísimo Jaime por este tiempo pero voy a me voy a quedar con una sensación de alivio ahorita de saber que vamos a terminar nuestra conversación que no va a ser la primera porque como deseo hablar del MIR Jaime con Susana Susana le hurgo pues la boca porque tengo esta 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 cosa así de una pena tan grande que el que el MIR no haya seguido ¿no? pero en fin ya vamos a conversar de eso en una próxima conversación solamente del MIR yo lo que le quiero agradecer magnífico y sobre todo generar opinión pública que pueda finalmente mover a las autoridades electorales para hacer un trato más adecuado a un hecho histórico como el MIR no tengo muchas ilusiones con el tribunal electoral he sido muy crítica incluso con amigos que me decían no amigos entrañables míos que tengo periodistas paseños no Salvador Romero es excelente él es profesional lo que pasa que es tecnócrata le digo miren a mí ya discúlpenme pero tantas cosas han pasado que la ilusión en relación al tribunal supremo electoral ya se me fue hace harto ¿no? tengo muchas muchas observaciones a la actuación del tribunal supremo electoral por una serie de cosas así que también así como veo pocas posibilidades que el MAS cambie no creo que este tribunal supremo electoral en la cabeza de Salvador Romero vaya a ser flexible en relación a este problema que hemos hablado de la sigla del MIR Jaime bueno bueno si esperamos o sea no perdemos la esperanza de que así sea porque la actitud de las cortes electorales del evismo han sido dramáticas o sea casi haciéndose la burla generando especulaciones jurídicas para decirnos que el gallo no es el gallo controlado es decir tratando de decir de que en fin de cualquier tipo de argumento para que las cosas salgan de otra manera entonces tengo yo también la esperanza tengo la esperanza y la prensa también sería muy bueno que pueda tener aparte así como lo estamos haciendo de buena manera de de recordar lo que fue un episodio importante de la historia política contemporánea de nuestro país a la orden para hacerlo y indudablemente que tú eres una de las personas que puede generar una opinión pública en favor de que un instrumento político como el MIR pueda volver a estar presente en la escena nacional pero de todas maneras como MIR o como lo que fuere yo creo que vamos a estar presentes hay una segunda etapa el MIRismo cumplió una primera etapa la segunda puede ser de repente como MIR pero si no nos dejan puede ser otra cosa pero la vocación histórica el 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 proyecto a llevar adelante para nuestro país el proyecto democrático de desarrollo y de bienestar para los bolivianos sigue en pie puede tener hacia el futuro formas nuevas de expresarse que en definitiva encarnen ese tronco esa corriente profunda que viene del MIRismo yo le voy a agradecer hartísimo a usted querido Jaime Jaime Paz Zamora expresidente de Bolivia fundador del MIR de este partido que nos ha este entusiasmado ahorita hablando de de la historia del MIR le voy a agradecer porque voy a cerrar la conversación y voy a seguir mi jornada con un poquito de alivio no tengo tanta pesadez ahorita en mi corazón por lo que ocurre en el país aparte de que estoy viviendo un luto difícil de sobrellevar pero este me voy a ir con esta sensación de que Jaime va a terminar va a desconectar su computadorita y va a comenzar a llamar por teléfono y quien sabe de aquí a un par de días vamos a tener una buena noticia y una reunión y va a comenzar a articularse una unión de muchas fuerzas para poder ponerle un freno a lo que ya estamos sufriendo ahorita y que puede complicarse más en las próximas semanas si es que no se actúa de inmediato con fuerzas democráticas por supuesto bueno y que Dios quiera que nos ayude en este momento el desafío y lo tenemos que llevar cada uno desde donde está y con optimismo con un sentido positivo de la vida que nuestro país se merece y por lo tanto es un compromiso constante a renovar con el país agradezco la entrevista Magui muchas gracias querido de verdad por su tiempo un abrazo grande desde Santa Cruz de la Sierra Jaime adiós adiós Magui un gusto chau 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 chau